Entendido, por acá, tenemos aquí, tengo que tener alguien para aceptar, sí. Buenas tardes, profesora. Hola, buenas tardes. Creo que acabé de entrar. Listo, no, apenas voy a tomar la asistencia, no te preocupes. Ah, ok, gracias. ¿Cómo le estoy con esas actividades? Entendido. ¿Más tareas? ¿Tiene alguien para aceptar? Sí. Bueno, voy a cerrar el cabo que ya me está retornando el video. Que ya dejé grabando. Listo, entonces, voy a abrir la asistencia, voy a compartir las pantallas. Si no, lo devoramos, no, un minutico, se muestra en esto. Y va a abrir. Y, ta, 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 ta. Ay, aquí me voy a abrir. Perfecto. Ahora aquí. Esto está, que abre, pero no abre. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. A ver, ya, ahora sí. Ahora sí que es prácticamente, están por acá. Listo, entonces. Abrelo con un poquito así. Ok, listo. Entonces vamos a llamar así rápidamente. ¿Vamos bien aquí? Bueno, Ana María Méndez. Aquí estoy, profe. Hola, buenas tardes. Ana, ah, no, qué Ana. Andrea Valentina. No, parece que no. Bueno, esto no tiene un caso especial. Ángel Hernán. Ángel Hernán, ¿no? Presente, profe. Listo, hola. Presente, presente. Buenas. Bien. Mira que por acá me están escribiendo. Angarita. Es que me da el micrófono. Ah, listo, no hay problema. Ok. No estás presente. Angi Daniela Martínez. Presente, no presente. No, no. Angie Juliana. Presente. Hola. Te noto. Angie Caterin. Angie Caterin. No, no estoy en las últimas clases. Angie Ciamara Fuentes. Presente, profe. Hola. Dana Valentina Plazas. Un poquito esto para para. Presente. Presente, bien. Dana Valentina. Vidal. presente ok, bien Darcy Liliana Lancheros no Dana Caterin Patiño ahorita hago una repasadita por si acaso parece que no Eimer Santiago Méndez parece que tampoco Giselle Pérez Pérez presente, profe sí, Pérez Giselle Pérez, ¿no? entonces a ver ¿cómo fue? me listo que más o menos me funcionó bueno, Angie Martínez acabo de llegar ahí ya voy reportando una vez que no me va a pasar ya por acá Héctor Alejandro Quirós Jaider, Jaider Sneider presente hola hola Jerry Valentino profe lo que pasa es que cuéntame lo que pasa es que acabo de llegar soy Angie Daniela Martínez ah sí, yo te coloqué creo que acá Martínez, miraste ahí estás gracias ok Jerry Valentino entonces como que no profe tiene unos problemas con el computador y ya está ingresando ah, bueno entonces déjalo ahí el blanquito Ginette Alexandra José Alexander Joseph creo que sí que le bueno, Joseph mira lo invoqué ahí llegó Juan Alberto Díaz Juan Camilo Beltrán yo no me estaba asistiendo Juan Camilo Rodríguez presente hola ok Juan Pablo perdón si ya quedo por acá como en el lugar o no vamos a ver si se integra Juan Sebastián Forero sí Juan sí hola Juan hola hola Juana Valentina Ordóñez Juana 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 o por Valentina ah sí aquí te vi hola Juana Juana ah pero ya tiene que poner más con micrófono porque no le aparece ni siquiera el micrófono tachado ok Juliés Fernanda no no la veo así como de rápida ¿no? Carol Giselle Bedoya presidente profe profe yo le iba a preguntar sobre la falla es que yo envié pues una carta relacionada de por qué falla ese día no sé si le llegó ah sí 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 tienes toda la razón y ya ahí no te está sumando ¿sí ves? está el rojito pero no te suma pero es como para llevar el control de qué pasó me parece que me voy a dejar una nota no ok ok sí Kevin Kevin Esteban presidente hola hola profe hola Lady Juliet Soler Laura Laura presenta profe buenas tardes buenas tardes bien llego por ahí no alcance no alcance no eh Laura Daniela Laura no Laura Daniela Laura Sofía Laura Valentina Leslie sí mándamela por favor por correo entonces pero mejor dicho si puedes prontico prontico mejor sí porque yo ahorita te la envío ok bien Juan porero mira aquí volvió a entrar eh bien no cuando presiono tantos botones Juliet Ortega espera espera un momentico Juliet Ortega por acá tome me dejo acá María Alejandra Madero ahora que no te está hablando ahorita ¿verdad? sí señora ok bien entonces a veces yo aquí lo que hago es que te borro los unos y ya no te sumo María Paula Pedraza presente profe ok por acá estaba leyendo un casito aquí cuando hago cosas a la vez me concentro Juliet Ortega bueno tiene una cita médica Juliet Ortega ¿dónde estás? acá a veces que tiene no sé está entonces queda pendiente ¿cómo presentar? profe órale ¿con quién hablo? con yo disculpas que llegue un poco tarde no dale el problema ay mira aquí no te alcancé a anotar te alcancé a anotar porque te alcancé a ver así entrar y te anoté fácil listo María Paula Peña presente profe presente Melanie Marisela presente presente Michelle Dayana Ortiz no creo que de pronto eso nos une a ver si de pronto logro lo pongamos acá mientras tanto Michelle Alexandra Arias ¿cómo está? presente profesora hola listo Ángel Ángel Hernán aquí lo coloco el nombre Ángel Hernán no sé qué se ha salido bueno Natalie Nicole y Nicole Nicole Sofía Nicole Vanessa no no creo que esté Nicole Vanessa sola no presente profe ok bien buenas tardes Paula Juliet Castiglán presente profe ok Santiago Nieto Sergio Rojas diría yo que no Smith Dayana me parece que ahorita una repasadita por si acaso Tatiana Alejandra Molina presente profe ok buenas tardes buenas tardes Valeria Guarín presente profe hola bien Jamie Catherine Samudio presente hola Jamie Lisset Chamorro no Lisset Chamorro no la veo por acá Diana Alexandra Rodríguez no Joy Castillo tampoco bueno para aquellos que tienen que tienen así cajoncitos bueno bien asistencias la recomendación es hacer llegar la la justificación a mi correo para no tenerles en cuenta que no se les acumule recuerden que básicamente el requisito para certificarse es estar en clase entonces es que ustedes tienen alguna excusa que les tocó a veces a veces me pasa así que los chicos tienen que acompañar a las mamás a cita médica o ya mismo les toca vivir a cita médica bueno cualquier cosa o algo extraordinario a veces me avisan antes mire profe yo mañana no voy a poder ir porque no me presento tal y tal asunto me toca acompañar a mi papá a hacer una diligencia bueno lo que sea pues me lo pueden también manifestar ojalá con con excusa pero pues uno también escucha como como casitos especiales ¿no? bueno entonces la última repasadita súper rápida Angie Caterine Darcy Liliana ¿dónde está? Diana Caterine Eimer Santiago Héctor Alejandro Ginette Alejandra José Alexander Juan Alberto Juan Camilo Beltrán Juan Pablo Perdomo Juliet Fernanda Lady Juliet Soler Laura Daniela Rodríguez esto sí pueden ser que por ahí estén por llegar Laura Sofía Gómez Laura Valentina Ortiz Lisa Natalia Villarraga por acá Michelle Dayana Ortiz Nathalie Luna Nicola Costa Nicol Morales por acá Santiago Nieto Sergio Rojas Smith Dayana Jolet Jamie Chamorro Jenny Rodríguez y Joyner Castillo listo entonces estos como que oficialmente no están bien chulemos acá bueno en el día de hoy nos toca me tomo aquí un poquito de leche si prendo cámara porque está como como complicada la conexión me toca cancelar un ratico la la cámara un poquito me coloco por acá no hay más como hacia el inicio acá y más grande voy a cerrar esto con mi capa todo vamos a ver si ahora sí ok entonces hoy tenemos este tema que se llama ECRM normalmente uno la E bueno porque digamos que esto es algo el CRM se practica en el marketing en la presencialidad pero también hay hay mecanismos para hacer este mismo sistema de cosas en la parte virtual ¿no? en la internet entonces por eso se le coloca acá esta E ¿no? como el como el commerce y el commerce ¿no? el comercio y el comercio electrónico entonces este es el CRM pero hecho de manera electrónica entonces ¿qué significa esto de CRM? entonces Customer Relationship Management ¿alguien había escuchado esto antes? por ahí en algún lado no sé ¿no? ¿alguien que haya escuchado? yo sí lo escuché pero no me acuerdo profe ¿de qué significa? no señora ¿no nada? bueno me imaginé pero seguro que lo que aquí se hace sí lo han lo han lo han visto por ahí por ahí por ahí digamos que desde el lado del cliente ¿no? entonces aquí tenemos CRM ahí están sus ciclas sus ciclas la C la R la M entonces acá empiezan a a desglosar bueno y esto como que tiene que ver con cada uno pues de las de los elementos ¿no? entonces aquí empieza a integrar bueno ajá entonces con el cliente que hacemos la empresa le interesa que haya un marketing relacional o sea haya una actividad de marketing que diseñe cómo van a ser esas acciones de relacionamiento con el cliente y esto es muy importante y antes de explicarles como 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 esta temática es muy importante es este tema un poco parecido un poco parecido digamos que tiene alguna relación con cliente online pero digamos que esta es ya la parte de lo que va a ser la empresa por por el cliente por tener una buena conexión con el cliente por tratarlo bien por resolverle sus problemas que ya no puede ser que pasen exactamente bueno con el producto bueno de pronto si es relacionado con el producto porque digamos que él ya ha comprado o se está comunicando con la empresa está entrando en contacto con la empresa para muchas razones para consultar una información sobre el producto o para hacer efectivo una garantía entonces empieza a ver como como una necesidad del cliente por hacer contacto con la empresa donde compró de manera online por alguna razón entonces digamos que esta parte como bien les decía la clase pasada es súper importante porque la gente independientemente que esté en el internet pues quiere ser tratada de manera cercana no es porque ah no bueno si estamos en lo virtual entonces a mí que me a mí que no me hable en la empresa que yo no tenga cómo comunicarme pues eso no pasa nada no la gente siempre quiere quiere entrar en algún momento siente la necesidad por alguna cuestión que haya sucedido de entrar en comunicación con la empresa entonces es súper importante por más que estemos en medios virtuales es súper importante tener ese acercamiento de alguna manera con el cliente y ahí hay muchas cosas que van viendo a ver ustedes van a raíz de las diapositivas van a ir mirando que ah ya sé en qué consiste porque el CRM es bastante extenso y cubre muchas áreas tanto de interés para el cliente como para la empresa a mí me llevan a dar cuenta como de qué se trata esa parte ¿no? entonces súper vital para tener un buen relacionamiento con el cliente ¿no? entonces bueno con el cliente entonces entramos a establecer relaciones con él y vamos a empezar a diseñar cómo van a ser esas relaciones opa por acá no tengo una mano alzada cuéntame pero no sé quién fue porque me salió así como la mano y no vi a Michelle dime Michelle hola profesora tenía una pregunta pero no con respecto a este tema es sobre si usted en algún momento no sé si ese sea su objetivo nos va a enseñar cómo crear nuestra página web o algo así porque es que yo quisiera aprender sobre eso o sea como para tener mi propio negocio porque vamos a suponer yo estuve averiguando sobre crear como una página en Instagram ¿verdad? y ahí nos quiere también que coloquemos como el link de nuestra página web donde tengamos nuestros productos o algo así pero hay que como que no sé por qué pues en redes sociales en las redes sociales bueno lo que pasa es que este curso es más de análisis el marketing digital bueno eso que tú hablas de diseño pero es diseño de páginas en redes sociales o de páginas web porque eso es diferente si es como hacer una página donde uno ofrezca los productos porque en Instagram pues yo estuve leyendo y me pedían como una página web donde yo tenía pues mi producto como para hacerlo más válido y que las personas crean más en como en la empresa ya 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 listo lo que pasa es que bueno si es para construcción de una página web digamos como para venta de productos digamos que eso sí ya es algo más de ingenieros de sistema ya es mucho más complejo uno puede crear una página web digamos las más sencillas de crear de pronto con Google con Google y esas son lo más sencillas pero digamos que son muy básicas ¿no? muy básicas si tú tú también puedes crear una Wix pero ahí la problemática es que bueno es súper fácil de crear eso sí para aquí y bonita porque te muestran un montón de diseño y tú puedes hacer tu página web pero pero el problema de Wix por ejemplo que yo creo que ustedes lo conocen es que no tiene de hecho nadie que vaya a vender productos crea una página en Wix si si sabe medianamente no la cree en Wix porque tiene muy baja recuperabilidad lo que llamamos SEO lo que llamamos SEO o sea cuando el cliente digita digita una búsqueda él tiene está interesado en comprar una chica está interesado en comprar ropa de verano porque se va a ir se va a ir de paseo a donde a Melgar que hace calor en un festivo de estos que vienen no sé cuándo viene en un festivo de estos que vienen quiere ir allá entonces cuando hace la búsqueda ella digita unas palabras comunes entonces ropa deportiva para no sé para tierra caliente entonces busca eso y eso que escribe con cómo se diseña la página web no es fácil de recuperar entre cómo está construida la página de de Wix y lo que busca el cliente entonces cuando alguien digita la opción de de la página web de aquella persona que creó su página no no sale entonces eso se llama SEO entonces lo vamos a ver cuando veamos promoción digamos que este es un curso un curso donde ustedes van a aprender elementos elementos porque para crear una página web lo más sencillo bien creado es es wordpress pero es complejo yo he estado pues yo no soy ingeniera de sistemas pero yo he estado intentando la cosa y me ha costado bastante trabajo hacer hacer página web en en esa en esa wordpress que está bien estructurada conforme a a todo esto que tiene que ver con marketing digital de ahí para abajo no hay no hay elementos que tú puedas montar de manera más sencilla y en todo eso por ejemplo yo que mantengo molestando con estas cosas acá porque me gusta mucho el marketing digital y digamos la parte de de armado de páginas web porque digamos que esa es una de las formas de uno poder anunciarse vender bueno empezar a entrar como como en negocios digitales me ha costado trabajo o sea es tiene sus y uno la sigue perfeccionando la sigue perfeccionando digamos una página de Google agárrase ese digamos que así como como montar una una página web es complejo entrar digamos a hacer ventas en no sé en esas plataformas integradoras que son como Mercado Libre o LX bueno todo ese montón puede ser un poquito más sencillo porque ellos ponen a disposición ponen a disposición de la gente la plataforma obviamente uno tiene que pagarles a ellos esa ese el permiso de anunciar sus productos eso sí es sencillo tú lo puedes hacer bueno piden algunos documentos obviamente para que no sea una persona que llegue a vender en esa plataforma y sea digamos una estafadora a todas luces aunque ahí también pasan cacharros de ese tipo pero digamos que ahí el problema es porque es fácil montar tus productos allí súper fácil porque ya tienen eso eso ya solamente es que tú subas las fotos de tus productos los marques pongas el precio y prácticamente eso es súper sencillo pero el problema es que ahí tienes mucha competencia entonces ahí está ahí está como el cuento cuando nosotros entramos en la parte de promoción sí le voy a dar un poco de enfoque a lo que son las redes sociales cómo tienen que ser manejadas nosotros lo que vamos a hacer acá es bueno entender como todo cómo es toda esa dinámica del marketing digital como lo vimos en la clase antepasada es muy importante la planeación estratégica para mirar cada uno de los elementos ahí tú puedes llegar y coger ya mismo y hacer una página de Facebook una página no el perfil que uno tiene personal una página anunciar pero digamos que eso con marketing digital puede que tenga cero relacionamiento porque digamos que no está hecho de una manera técnica como Dios manda digamos que eso tiene un paso a paso y esto es la planeación estratégica también que es lo que ya estamos desglosando en cada uno de los temas prácticamente el tema de planeación estratégica es lo que vamos a ver clase a clase y vamos a empezar a meternos más en el cuento y en la siguiente clase vamos a ver lo que es las síncopes que vamos a analizar en los medios digitales entonces digamos que con ese análisis el trabajo que van a hacer y el análisis que van a hacer en las páginas web ya ustedes van a saber cómo es una correcta estructuración de el marketing digital ¿no? entonces digamos que tanto así como que en un curso vamos a aprender marketing digital digamos para el hacer 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 eso lleva años yo llevo estudiando este tema dos años dos tres bueno y mi maestría aparte de mi maestría ¿no? entonces digamos que es complejito ¿no? o sea tampoco en Facebook tú también te puedes anunciar pero tienes que saber hacer marketing digital la parte de las ads que tienes que empezar a pagar saber cómo perfilas cliente bueno digamos que eso ya es ya es un poco de de ligas mayores ¿no? y digamos que hay que aprender digamos las bases para uno saber por ejemplo cuando uno le habla a uno de SEO eso que viene siendo SEO bueno y tiene y si tú vas a anunciarte vas a anunciarte en cualquier red social tienes que saber qué es eso porque si no sabes que existe nunca lo vas a puedes montarlo tu página pero no tu página no va a estar de acuerdo como a lo que se maneja el marketing digital entonces digamos que aquí vamos a tener las nociones de lo que es el marketing digital y ustedes ya podrían inclusive al final del curso les voy a recomendar algunas páginas para que ustedes sigan su camino porque hay muchos recursos muy buenos pero es un camino largo práctica y hay muchas carreras que son sólo cinco años para esto marketing digital sólo cinco años entonces digamos que sí uno lo puede hacer práctico pero no es que sea muy funcional yo les puedo enseñar a crear digamos lo que es demo marketing que es como la creación de contenido pero también para llamar público hacia sus redes sociales hacia hacia su producto pero entonces también les puedo enseñar a hacer una página web con Wix pero es muy difícil que alguien escribiendo una búsqueda común y corriente traiga su página web y usted logre concretar ventas digamos que esto del marketing digital es bastante competido y tiene muchas aristas entonces esto es como para que ustedes sepan qué hay qué existe y por dónde van ampliando la información ¿no? porque si es es bastante es un recorrido como les digo esto es una carrera universitaria de cinco años gente que se especializa también en este tema hacen especialización y hasta maestría en este mismo tema entonces estamos hablando de si fuera con maestría de unos siete años completo con todos un montones de materias para poder hacer un marketing digital correcto porque hacerlo lo puedes hacer de una vez tú coges un tutorial de YouTube y armas una una página web en Wix o la haces tú mismo porque es súper intuitivo pero no es que sea muy bueno para atrapar clientes si no las construyes bien si no construyes bien las redes sociales si no creas con contenido con tantal si no tienes en cuenta al cliente el cliente te va a preguntar ciertas cosas o no tienes canales de comunicación con el cliente entonces también ahí empieza a ver como que no funciona bueno yo ya tengo lo que se necesita pero ¿por qué no me llega nadie? ¿por qué no compro nadie? digamos que es un camino largo largo entonces espero haberte podido resolver pero sí 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 le das hacer un poco más digamos que estamos entrando es como en las bases cuando ya nos el siguiente tema si ya empezamos a mirar ya como ya la parte puntual de lo que es producto qué cosas hay que colocarle a este punto con relación a precio a plaza a promoción y en promoción ahí están muchas herramientas del marketing digital que tenemos que aplicar ¿no? y ahí poquito a poco aviento cómo es que es la complejidad de esto que no es como que uno lo pueda ver en no sé en un curso el hacer el hacer como tal en un curso pequeño es complejo pero por lo menos uno sabiendo que las cosas existen ah bueno yo ya sé que existe un SEO más o menos entiendo qué es yo me podría ir por ese lado para poderle colocar todas esas herramientas de SEO a mi página de tal manera que cuando el cliente escriba yo aparezca en mi página como en las primeras opciones de eso que el cliente busca y eso es todo es complejito pero digamos que uno lo va estudiando de a poco a poco listo entonces tenemos acá CRM CRM entonces acá que miramos marketing relacional entonces hay una gestión de clientes y ya vamos a ver un ejemplito un poquito de de qué es esto y cómo funciona y que es súper importante porque el cliente quiere ser bien atendido en lo presencial y en lo virtual tenemos relacionamiento es intentar que todo ese acto de compra o de entrar en contacto con nuestros medios digitales de la página web de las redes sociales sea una experiencia grata para el cliente y entonces lo vemos que él nos siga comprando nos prefiera por encima de la competencia y bueno para eso también hay un software que nos ayuda a manejar bueno hay muchos software que nos ayudan a manejar esa relación con el cliente porque si no estamos hablando de que si uno tiene un negocio digamos en una calle con un local y uno tiene 20 clientes por ejemplo lo sé 20 o 30 clientes como si fuera una peluquería pues es fácil uno sabe cómo se llama la gente hasta le conoce la vida pero cuando están digamos es posible que tú nunca los vayas a ver porque están en lo virtual y es posible que no sean 20 clientes sino que sean 100 que sean 1000 entonces bueno yo como manejo ese montón de datos para ofrecerle a cada quien lo que quiere para saber qué compra cada uno y ese tipo de cosas ofrecerlas por ejemplo como promoción entonces puede ser que no sé una persona y bueno a veces fallan como con ese perfilamiento pero hay plataformas que si te mandan digamos promociones personalizadas si saben que a mí me gusta comprar determinado tipo de cosas en una en una plataforma de venta online pues entonces cuando haya promociones haya en época de promoción pues voy a ofrecerle ese tipo de cosas porque por ejemplo a mí me dijeran no le voy a dar 20% de descuento en utensilios para cocina o sea yo ese ese descuento jamás lo voy a utilizar porque a mí la cocina no es que me llame mucho la atención entonces ahí no pero si a mí me ofrecieran de pronto descuentos en un celular en un computador en contenido digital libros y cosas de esas uff a mí eso haría match y eso se hace analizando los datos de lo que hace el cliente si no los analiza pues no vas a ver que compran determinados grupos de personas que tú atiendes cuando el negocio es grande y sobre todo en internet que es escalable o sea que ya manejas un volumen de clientes grandes y no los estás viendo no hay presencialidad no hay contacto físico pues ahí es donde se ponen un poco complejas entonces bueno estas actividades de CRM que es el presencial y las ESRM que es por internet deben estar integradas no deben ser como dos mundos independientes y cuando hablamos de ESRM muchas veces pensamos que es un software que está analizando un computador que está analizando siempre la información sino que también estamos hablando de muchas cosas más allá también hablamos cuando hablamos de CRM hablamos de una base de datos donde va a estar catalogada las personas el nombre bueno entonces te cuento qué compran qué tipo de productos son los que les llaman la atención qué nivel de cosas de precios compran entonces aún no lo pueden catalogar mire esta persona siempre compra solo cuando hay promociones esta persona compra cosas que les gusta que sean de marca entonces empieza y eso es a raíz de que analizan todo el comportamiento del cliente en el internet ahí están los datos eso queda reposado en las máquinas que tienen las empresas pero si no se analiza pues eso es como 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 tener un informe muy bien hecho y guardarlo en el escritor y jamás ponerlo en práctica entonces bueno debe involucrar esto a toda la organización una cultura pues en relación a servir al cliente de alguna manera algunas de estas me las voy a ir saltando para que ustedes bueno entonces en este punto yo quería mostrarles por acá un video de ejemplo para que ustedes salgan un poquito más a la idea y al final si miro miramos un poquito más bueno este es un ejemplo y después miramos un caso un poquito ya más de la vida real de un video corto de Hoteles Mario ambos son cortos me gusta colocar como videos largos y voy a poner acá como a toda voy a poner acá el volumen por acá bueno al principio entonces quiero que lo veamos como con atención y ahorita yo les les pregunto algo sobre sobre el mismo así al azar como para que le pongan bastante atención bueno vamos a ver acá acá está todo el volumen bueno así play un poquito un poquito lo veamos así lo veamos ¡Gracias! 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 Listo. Ya cortisigo, cortisigo Listo, entonces voy por acá Por acá, Jamie Bueno, Jamie, Jamie Samudio, quería que nos contaras qué viste en el video. Ahí venían dos situaciones, ¿no? De qué era la empresa, qué era lo que hacía la empresa. Jamie, 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 Jamie Samudio, ¿qué ahora pasa con Jamie? Bueno, alguien que nos quiera comentar, alguien que quiera comentar qué hacía la empresa, cuál era el servicio que prestaba la empresa. ¿Qué hacía la empresa? ¿A qué se dedicaba la empresa? ¿A qué servicio prestaba? Por ejemplo, Juan, Juan Forero. Juan. Juan. Listo. ¿A qué se dedicaba la empresa? No tiene sonido hoy. A ver, por acá. Ah, bueno, ¿y a qué se dedicaba entonces la empresa, Juan? ¿A qué se dedicaba la empresa? Profesora, yo no alcanzé a saber muy bien a qué se dedicaba, pero ellos atendían a clientes, pero, o sea, no sé en sí, en sí, para qué. Es que no se movía muy bien. Ah, bueno, entonces, porque se veía como que, como pegado el video. Pues en mi caso sí se veía un poco como, así, iba por parte, no era así como corrido. Como que saltaba. A veces cuando el internet está mal. Bueno. Bueno, déjenme les cuento. Entonces, esta es una empresa que se dedica a hacer, ¿cómo se llamará eso? Balance, estados de resultados, documentos contables, ¿no? Puede ser declaraciones de renta, todo eso que las personas necesitamos en algún momento, las empresas necesitan en algún momento, a veces pequeños negocios necesitan llevar la contabilidad de su negocio para después presentarlo al gobierno, ¿no? Entonces, aunque eso es algo obligatorio. Entonces, ahí presentaban era que, por ejemplo, un cliente solicitaba ese servicio. Entonces, llegaba, tomaba el servicio, la razón, la tomaba la secretaria, se la pasaba a la persona, a la persona encargada de elaborar esos documentos contables. Y la persona lo que hacía era que dejaba el papelito ahí, el papelito le perdía, le traspapelaba entre otros cuadernos, otras hojas. Y en últimas, pues, la persona se le olvidaba que había que entregar ese documento contable al cliente. Y entonces, cuando por ahí encontraba el papelito, entonces, lo hacía, pero resulta que el jefe era el que lo tenía que firmar. Y entonces, el jefe ya no, ese día ya no estaba, tenía que esperar hasta el próximo lunes, entonces, el cliente tenía que llamar dos y tres veces para ver qué pasó con ese documento que lo tengo que presentar. Si ustedes de pronto se han dado cuenta, por ejemplo, en el caso de la declaración de renta, eso hay unas fechas. O sea, no te puede decir, ¿sabes qué? Que tienes que entregarlo el 8 de septiembre, es el 8 de septiembre, no, que el 9 de las 8 de la mañana, no, ya se está pagando una multa, así sea por unas horitas. Entonces, eso es súper serio, ¿no? Súper serio y grave no pagarlo porque eso significa que te van a cobrar un dinero y que te van a revisar lo que entregues, mejor dicho, pues, no, pues, a veces mejor uno no, y luego uno entra en ese tipo de cosas. Y después muestran como el segundo caso, que era la misma situación, pero llevada bien a través de un CRM. Entonces, un CRM, tú llegas y, ah, bueno, alguien llamó para solicitar un servicio, entonces anotas en el sistema los datos del cliente, cómo se llama, bueno, los datos de contacto. Inclusive en ese CRM tú puedes revisar cuáles son los servicios que el cliente suele pedir normalmente. Ah, bueno, ese señor siempre llama porque para que le hagan el balance de un negocio que tiene y le llama también para seguir la declaración de renta anual. Ah, ya, ya ellos saben qué utiliza, dónde vive, digamos, qué recursos tienen, económicos, bueno, entonces te cuento qué empresas tienen, si tiene un negocio, si tiene dos negocios, bueno, tres negocios. Ya ellos saben cómo es esa caracterización del cliente que es súper importante. Y entonces, bueno, ellos me introducen esos datos allí y ese, y ese, la otra persona que tiene que hacer, digamos, elaborar la parte manual de sus documentos contables, pues si ya abre el sistema, se da cuenta, se da cuenta que ahí hay una tarea pendiente, que sabe quién es el cliente, qué es lo que quiere y sabe cuándo tiene que entregarlo. O sea, que ahí no hay lugar a que se te vaya a olvidar que esto, y entonces de una vez dice, bueno, esa tarea me llegó hoy lunes y entonces tengo que entregarla el jueves al cliente. Entonces, yo puedo consultar el jefe si va a tener responsabilidad el día miércoles para yo pasarle el documento y que lo firme, porque la, digamos que es la firma autorizada de la empresa, entonces usted puede consultar si el jefe va a estar el miércoles, perfecto. Entonces, yo llego, lo termino el miércoles y luego firmar el jueves y se va el documento a tiempo para ese cliente, ¿no? Entonces, así funciona un CRM, ahí hay datos, ahí hay datos del cliente, lo que compra, lo que consume. Si a esa persona se le fuera, no sé, llega en la época anual de descuentos en la empresa, ¿a él qué se le podría ofrecer? Entonces, digamos que si ya uno sabe que él pide llevar una contabilidad de un negocio, entonces, y la declaración de renta que es anual, pues uno puede metérsele a darle a promociones en ese sentido, que es lo que él necesita, ¿no? Porque si tú le vas a ofrecer, no, le vamos a dar, me gusta que él tiene dos negocios, no, le vamos a dar el 20% si usted llega a hacer contabilidades de 8 a 10 razones sociales. Y el señor dice, pero yo no tengo, no tengo sino dos negocitos y ¿cómo voy a ganar un descuento con 8 razones sociales? O sea, yo tendría que tener 8 negocios para hacerme esa promoción, ¿no? O sea, entonces no sería como dirigida a ese tipo de clientes, que es lo que busca, las promociones también van dirigidas a cierto tipo de clientes. También les quería contar alguna vez, alguna vez en una función que yo tengo con el Ministerio de Educación, me toca ir a visitar universidades, programas académicos, en alguna oportunidad fui a visitar una universidad virtual, pues las instalaciones de una universidad virtual, que es extranjera, digamos que ofrece programas, es muy conocido, es muy buena, es una empresa del extranjero, tiene acá una sede física, pero todas sus formaciones por internet. Y alguna vez me llevé una sorpresa, jamás había visto un grado de seguimiento tan bueno al cliente. Entonces, cuando es presencial, digamos que uno medio se puede apañar atambiando bien al cliente, bueno, pero cuando es virtual la cosa se complica un poquito, porque hay una distancia, muchas veces tú nunca vas a conocer físicamente a ese cliente, ¿no? Y ese cliente obviamente si está en la virtualidad, pues depende más de ti como asesor, de alguna manera, depende más de ti para que tú le soluciones, le resuelvas, le desconsejo, bueno, dependiendo de la situación, ¿no? Entonces, bueno, fui a hacer la visita y entonces vi un sistema de estos de CRM. Entonces, yo, pues obviamente ahí me llamó la atención por lo del marketing. Entonces, le pregunté, yo haciéndome la que estaba preguntando en mi visita, pero pues estaba echándole el cojo cómo funcionaba ese sistema. Entonces, ella me decía que ahí, ahí tenían todos los datos, todos los datos de la persona. Entonces, cuando ellos llamaban, se daban cuenta, ¡pum!, le sacaba un reporte. ¿Qué personas la última semana no han entrado a clases virtuales? Como las clases, digamos, en este mismo sistema usted estudia cuando usted quiera. Pero toda la semana le dicen, mire, de lunes a domingo le vamos a abrir la unidad 10 para que usted la estudie. Entonces, ellos el día lunes revisaban quién no había entrado en todos esos siete días a la unidad 10. Entonces, eso le listaba, mire, del grupo de 40 personas hay cinco que no entraron en la semana. Bueno, esas personas ya tienen un problema. Listo. Entonces, se comunicaban con ellos y ellos ya sabían, ya saben el nombre. Ahí tienen una ficha muy completa, digamos que con los datos que obviamente quiera suministrar el cliente, porque pues habrán cosas. Pero digamos que uno le consulta, uno le consulta a los clientes y ahí va quedando cosas. Cosas como que, por ejemplo, si la persona estudia y trabaja, que es como lo más habitual. Si la persona tiene hijos, no tiene hijos. Hay unos datos bastante ricos allí. La edad, saber cómo se le, te vas a dirigir a una persona. No es lo mismo hablar con un chico que está haciendo virtualidad, que tiene 20 años. Entonces, es posible que no esté trabajando en el día, o sea, no esté haciendo nada. Sino que aprovecho así a estudiar virtual, le pareció más cómodo. Entonces, no es lo mismo uno hablarle a una persona que tiene unos 40 años y que tiene familia, tiene ocho horas de trabajo en una oficina, tiene que en la noche, de alguna manera, de a poquitos estudiar. Entonces, ellos ya saben a quién se están dirigiendo cuando contactan. Y ellos llevan, inclusive llevan un historial de lo que es ese cliente, el que llama. Mire, ¿qué le pasó? En la semana vemos que usted no entró a la plataforma virtual, es estudio de la semana 10. Entonces, obviamente, ya esta semana le va a tocar la 10 y la 11 y eso empieza. Eso hace parte de conocer quién es el cliente, porque el cliente que en ese tipo de negocios, el cliente que se le van acumulando tareas o acciones de estudio por hacer, pues obviamente va a caer. Es esa persona que se puede desanimar y deja abandonada la carrera. Y pues a una universidad no le conviene eso. Sino que esté un semestre por semestre cancelando, estudiando, cancelando matrícula, estudiando, cancelando matrícula, estudiando. Entonces, ellos le hacen un seguimiento bastante cuerpo a cuerpo a cada estudiante. Y en esa ficha dice de todo. En esa ficha yo tuve la oportunidad de mirar una. Y ahí decía todo, mira, que uno cada vez que cualquier regén de los asesores se comunica, sabe si la persona es reiterativa, en no hacer estudio de la semana. Esta es una persona de posible riesgo de exerción, se llama eso. Usted deja abandonado sus estudios, saben, por ejemplo, le pueden llamar. Ah, sí, por acá nos dice que la semana pasada nos llamó la otra asesora y acá dice que usted tuvo una intervención quirúrgica. Usted le dice, ah, bueno, y cómo fulana de estudio, no sé, María, estudiante María, ¿usted cómo le fue con esa intervención? Estábamos preocupados acá en la universidad. Vemos que además no pudo ingresar. Entonces, ya la persona sabe que le están hablando directamente a ella, que el asesor de alguna manera ha registrado, los anteriores asesores han registrado toda la información, de tal manera que cuando un asesor lo va a contactar, no importa que no lo conozca, ya sabe cuál es la situación y se le puede dirigir a esa persona directamente, ¿no? Entonces, eso es lo bueno, digamos, en este caso, tener un CRM muy montado hacia la ficha del estudiante, saber qué es lo que le está pasando en cada momento. Entonces, digamos que esa es una de las funcionalidades que puede tener el CRM, ¿no? Darle oportunidad a los estudiantes para que entreguen trabajos que están atrasados, porque saben, si uno no tuviera un CRM, la gente no sabe, digamos, la universidad jamás sabría si la persona entró a leer el material o no lo leyó, si hizo la tarea, si la entregó, la gente cuelga su tarea en el Moodle. Yo creo que ustedes también, de pronto en el colegio también tienen esas plataformas donde suben la tarea, pero si la gente no se pone a registrar, bueno, ¿quién entregó? No, no, de pronto solamente califica, no, pero ¿quiénes no entregaron? Como para hacerle seguimiento a esos casos. Entonces, esto del CRM es un sistema de alguna manera muy práctico para poder hacer seguimiento a clientes, y no solamente a la venta, sino digamos a todo el proceso desde antes de comprar hasta después de que haya comprado el cliente muy detallado. Entonces, ese, les quería comentar, ese me pareció bastante interesante porque ahí decía, si la persona usualmente decía que no podía entregar por cuestiones de trabajo, entonces ya saben, una persona ocupada, que hay que darle más oportunidades de entrega si se adhesora, porque se desanime, le digas que él a su ritmo también estudie. Entonces, ese CRM es súper bueno por ese tipo de cosas. Digamos, en este caso puntual. Igual los CRM vienen adaptados a cada empresa, a cada producto y servicio que ofrece la empresa, y a diferentes tipos de clientes, porque también hay tipos de clientes. Entonces, eso les quería mostrar y continuamos por acá. Continuamos por acá. Entonces, acá tenemos acá. Bueno, entonces aquí quería entrar en este tema. Ay, 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 señor. Rápidamente, por acá. No, acá. Vacivos. Entonces, para que nos vayamos pensando qué cosas hay en ese CRM que no funcionan, ¿no? Pero dicen, hay que mejorarlas y hay que tenerlas allí. Sí, muy presentes cuando nosotros vayamos a estructurar una página web, que no solamente es como la venta concreta, sino, bueno, yo cómo voy a mantener contentos los clientes que me estén comprando, ¿no? Porque uno piensa que, no piensa que simplemente el cliente, por detrás, o sea, hay que atenderle, obviamente hay que hacer una entrega por clima del producto, servicio que pidió el cliente, pero digamos que detrás de ese computador hay toda una logística puesta en marcha para que esa persona reciba su producto a tiempo. Entonces, si fuera solamente vender, bueno, hay que coger todos los pedidos que han llegado. Si hoy se recibieron, entonces a primera hora uno los consolida, empieza a armar la paquetería, llama a la persona de los envíos para que se vaya fundando a Tango. Y allá esa empresa de paquetería también hará su proceso para entregar y, pues, era, bueno, estos paquetes van para Bogotá, estos van para Beijing, estos van para Cali. Entonces, digamos que hay un proceso diferente en cada uno. Bueno, entonces tenemos acá, expectativas de los clientes son mayores que en el mundo offline, ¿listo? La gente es muy exigente, no le importa si estamos hablando de un canal de contacto presencial o virtual, simplemente él quiere tener un buen nivel de servicio, ¿no? Y aquí, como les decía, se dificulta porque no hay, ni siquiera hay oportunidad de ver quién es el cliente, cómo le podría pasar a una vendedora en una tienda, con un cliente, con un cliente que lo tiene allí en directo, empieza a mirar cuál es su gusto y ya sabe qué puede. Sí, cuéntame. Una pregunta, ¿tú estás compartiendo pantalla? Oh, supuestamente. Gracias, venga. Yo también iba a preguntar lo mismo. Ya, listo. Aquí volví a compartir. Listo. Gracias porque yo voy despistada. Listo, por acá. Bien. Entonces, bueno, el éxito de las compañías offline choca con las expectativas y lo he encontrado en el mundo online, ¿no? Uno tiene una forma que lo atiendan en la presencialidad y también quiere que lo atiendan así online, ¿no? De pronto, cuando el cliente escribe correos a la organización y nunca nadie le responde, a veces pasa que uno dice, bueno, el pedido, yo lo pedí tal día, decía que tres días hábiles, ya debería estar acá, nadie se contactó conmigo, escribí un correo electrónico, pasa una semana, nadie me responde y a veces uno piensa que son en empresas pequeñas y no pasa tan, pasan las grandes también. Pasan muchas grandes que los pedidos no llegan a tiempo. O uno, o ahí se pone en contacto con uno para decirle, vea señora, mañana vamos a hacer la entrega. ¿Usted va a estar en la casa en la mañana o en la tarde? ¿O cómo hacemos? ¿O usted prepara la logística para recibirlo? ¿O le dice a alguien, a un familiar que se queda acá en su casa para esperar ese producto que le va a llegar en su casa? Digamos que hay que tener un razonamiento, un contacto para estar más coordinadito y responderle al cliente. Muchos de los clientes hacen alguna pregunta, alguna solicitud, de lo que sea, hasta preguntar por el cliente, preguntar por la entrega de un pedido, que cuando va a llegar, lo que sea, lo preguntan por la misma página web o por redes sociales y, oh sorpresa, nadie ha respuesta. Entonces, y estoy hablando de unas empresas pequeñas que tuvieron que tener una página web y tiene 100 personas que lo sigan. Hace poco escuché un señor, bueno, un conferencista, y él contaba eso, que él estuvo revisando, por ejemplo, cómo funcionan las redes sociales de las dos cadenas principales de televisión de Colombia, estamos hablando de Canal Cuaracol y RCN, a ver si las redes sociales de ellos eran funcionales, lo que uno llama funcional. Y yo sorpresa, pues, como que no tuvieran a nadie que responda en lo que la gente escribe en las redes sociales. Tienen una red social, pues, para como comunicar, solamente para colocar información, y parece que, por ejemplo, empresas de esa envergadura, que son grandes, muchos recursos, no tienen a nadie que responda nada ahí en sus redes sociales. Solamente lo que hacen es postear, y esto no es una buena práctica. Hay que satisfacer al cliente, obvio también, pero también el cliente quiere que le den servicio en todo el sentido de la palabra. Digamos que, puede ser que las personas no es que naveguen en una página, en la otra, en 10.000 páginas en un día, pero sí, hay unas que le agradan, y en esas sí se queda bastante tiempo mirando. Entonces, ¿qué pasa? Que esa página web tiene que ser muy entendible, muy agradable, que tenga medios de comunicación con la empresa. A veces uno va a buscar, si escasamente, en una página web, hay un, no sé, un teléfono fijo y usted llama y suena y suena de teléfono y es una lucha como piden una cita en una EPS. Entonces, hay que tener canales de comunicación con los clientes y que sean expeditos, o sea, funcionales, que uno llame y alguien le resuelva, le conteste. Mucha información de lo que pasa con el cliente, lo que compra, las cosas que compra, la frecuencia en que compra, hacer perfilamiento de cliente, ahora acá dice, perfilamiento de cliente no se realiza. Entonces, si tú tienes tu página web o tienes tu página en Facebook y ahí haces, muestras tus productos, ¿no? Puede ser que no tengas la venta como tal allí con carrito y todo, pero ahí estamos en tus productos y de alguna manera tú puedes, te pueden llamar para decir, mira, acabo de ver en la página de Facebook el producto tal, yo les lo quiero comprar. Entonces, digamos que ahí hay cierta forma de comunicación con el cliente, pero si tú no analizas quién es cada uno de tus clientes, los agrupas, como lo vimos en la clase pasada, uno agrupa a sus clientes, mira, este es uno que me tiende a comprar más bien tecnología, esta persona se llama alguien como por ropa, aquellas otras personas tienen tales y tales edades, por ejemplo, y compran esta tecnología. Entonces empezamos a analizar quiénes son los clientes, pues porque si los analizamos sabemos qué es lo que quieren, ¿no? Y así también vamos a poder tener productos en nuestra plataforma. Sistemas de SRM, de SRM, entonces, digamos que no, no están para, estos de SRM no están para resolver las quejas, la idea es que nosotros es mejor, digamos que se encargan de mejorar la experiencia del cliente, la idea es que estas quejas no se produzcan y si se producen de una vez vamos a montar un sistema para que eso no pase, no solamente, hay una persona se quejó porque le llegó la camisa que pidió pero llegó manchada, puede ser cualquier cosa, entonces, y ven que, digamos, la gente de la empresa se encarga de ver pasar casos de ese tipo, hay otra señora que llamó con el mismo problema y otra señora que llamó con el mismo problema y otra señora no, vamos a mejorar la experiencia del cliente y se tarde que esos casos ni existan, listo. De alguna manera también los clientes se sienten como desconcertados y traicionados por la forma en que son tratados. En alguna oportunidad me pasó con, yo creo que esa es como la tercera tienda a nivel nacional de supermercados, tiene presencia física obviamente, supermercado y tiene una página web donde vende sus productos también, uno también puede comprar en su página web y cuando uno compra en la parte física son supremamente bien, si a ti te mercas algo y llegas a la casa y te das cuenta que no sé, es que la bolsa de la leche tiene como un chorrito y empezó a derramarse, usted tranquilamente va allá y le resuelve, no, no, tranquila señora, tómele, cambiamos por la otra y sin mayor problema, pero cuando usted tiene un problema porque compra en la página web de ellos, eso ya parece otro universo, ya no aparece la misma empresa, entonces, digamos que esas inconsistencias entre cómo te tratan en la parte presencial, hablando hasta de la misma empresa y cómo te tratan en la parte virtual, a veces es bastante diferente y para hacer un reclamo en la presencialidad es súper fácil, pero en la virtualidad con la misma empresa súper difícil, tiene que ser unificado, por acá, bueno, entonces, la idea es que el sistema CRM esté integrado, esté, coordine como todas las experiencias del cliente, se encargue de todas las cosas que le pasan al cliente con relación a la compra, haya cercanía, haya diálogo, cuando el cliente necesita comunicarse como no sea fácil, hayan diversos canales, no que sea un teléfono fío que usted marca y nadie contesta porque hay 100 personas llamando al mismo tiempo, enfocarse como a hacer las necesidades que tiene el cliente, escucharlo, porque a veces el cliente, ay, qué pasa, usted no tiene un servicio de tal y tal cosa, no, no lo tenemos, pero, oiga, ya hay varias personas que me han dicho lo mismo, que quisieran contar en la empresa con tal servicio, pues eso hay que elevarlo para poder incluir ese servicio que está demandando el cliente. Digamos que todo esto es, miren, monitorear el comportamiento del cliente, digamos, de alguna manera todos se concentran en monitorear el comportamiento, qué es lo que quiere, cuáles son sus necesidades, estar escuchándolo, porque si no estamos atendiendo clientes todo el tiempo, pues hay que tener en cuenta qué es lo que está pasando y qué es lo que ellos quieren, ¿no? Entonces acá tenemos varios campos donde podemos aplicar ese SRM, ¿no? Entonces hay una parte que es operacional y está basada en la automatización. Entonces si ustedes se dan cuenta, no sé si ustedes, bueno, si les llegan correos, no sé, promocionando cosas, entonces hay una parte que uno automatiza, del proceso, uno puede en un sistema de, por ejemplo, queremos mandarle correos electrónicos, tenemos una base de 10.000 clientes, una base de datos de 10.000 clientes, entonces tenemos, queremos mandarle a estos, a este grupo de clientes ya tenemos, ya tenemos identificado que a esto les gusta que uno les mande promociones de tecnología, ¿listo? A este grupo de acá les gusta que les manden más como promociones en temas de cosas de hogar, ¿listo? Como, ¿cómo se llaman estos refrigeradores, neveras, estufas, bueno, cosas electrodomésticas, cosas así como para la casa. Entonces acá tenemos esto, acá tenemos otros que les gusta que les manden más bien cosas que tengan que ver con ¿no qué será? Con ropa, listo. Entonces ya tenemos seleccionados estos tres grupos, entonces ya sabemos que esta promoción va para ellos, esta promoción para ellos, esta promoción para ellos y yo puedo automatizar muchísimas cosas en el proceso. Puedo automatizar, por ejemplo, eso, que aquí me le mande a este grupo de clientes las diferentes promociones, le puedo decir qué día quiero que me lo manden, ¿listo? Entonces el primer día de la promoción vamos a irnos con un mensaje a las ocho de la mañana y yo no tengo que estar dándole enter, voy a estar pendiente siete y cincuenta y nueve para cuando lleguen las ocho yo le doy enter y le mando al grupo, ¿no? Entonces ya queda inclusive el texto montado, los flyers montados y eso se hace automático y puedo decir bueno, el día siguiente quiero que salga estos dos tipos de publicidad para estos dos tipos de gente, todo eso yo lo puedo hacer y sin ningún problema, ¿no? analítica, lo que tiene que ver con análisis y segmentación del cliente y bueno, predicción de lo que yo creo que se puede estar vendiendo, no sé, en la siguiente temporada o analizar todo lo que ha pasado antes y decir bueno, en la siguiente temporada es posible que se siga vendiendo tales y tales productos muy bien, ¿no? Saber quién es el cliente y para eso hay que tener esta analítica, analizar todos los datos del cliente. Por ejemplo, hay un casito que me parece en esto que tiene que ver con Big Data, Big Data, me parece interesante, entonces, esto es información, ustedes me imagino que conocen eso, ¿cómo se llama eso? Bueno, las tarjetas de los supermercados, eso sí lo han visto por todos lados, todos los supermercados tienen ese sistema de tarjetas y ellos dicen, bueno, ¿y eso como para qué o qué? Porque a uno siempre se lo piden y bueno, uno acumula puntos y a uno le dan unos regalos, pero digamos que los regalos bueno, sí chévere, ¿no? Usted lo va acumulando y se lleva, antes eso era como más, más chévere porque hagan como más cosas, ahora mejor dicho hay que conseguir 10.000 puntos para llevarse una taza de café, una cosa exorbitante, pero bueno, entonces esos datos que cada vez tú vas acumulando tus putos compras, ves que los papás compran y pasan la tarjetita, ahí va quedado, no, ahí le dieron por esta comprita 100 puntos, usted compra y compra y va acumulando, ahí tienen todos los datos de la persona, entonces pues ahí ya, digamos que tienen los datos básicos en nombre, digamos de tu papá, la dirección, el celular, de pronto le preguntaron cuántos años tiene, bueno, ya más o menos, si ya dijo la dirección, ya lo tienen a usted clasificado en un estrato social, si dijo la edad, entonces ahí ya uno dice, bueno, esta persona tiene 45, es posible que tenga familia, una familia de mediana edad, los chicos pueden ser que tengan entre 10 y 15 años, ajá, es posible, está casado, tiene hijos, bueno, si empiezan a revisar qué es lo que esa persona cada vez que pasa la tarjeta y eso es lo que hacen con eso, por eso hacen el regalo, el regalo de los puntos que acumulas, entonces ellos revisan, ah, sí, esta persona compra, dependiendo de lo que compre, empiezan a ver cómo es, cómo es su vida, ¿no? Ya te doy la palabra, Juanma, entonces, si ven que compra, este, poquita comida y por ahí también compra comida de mascotas, ajá, es una persona que está soltera, puede ser que tenga 35, o si tiene 50 años, bueno, esta persona no se casó, ahí tiene, o por lo menos vive sola, team, compra un mercado pequeño porque es el solo y tiene una mascota, pues obviamente, regularmente, en sus cosas al perrito y entonces, ah, bueno, tiene un perro, listo, y empiezan a hacer un montón de, de, de análisis, que también tiene que ver con esa parte analítica, análisis de su comportamiento de compra, ¿no? Entonces, en una de esas, hay un caso chévere que es que hablan de esos, de esa tarjeta de puntos, entonces, se no, se hallaron y este, y este comportamiento de compra lleva a decisiones, entonces, analizando los datos de los puntos en un supermercado, se dan cuenta que, que había, los fines de semana, los fines de semana, compraban muchos hombres, llegaban solos a comprar, una combinación extraña de productos, entonces, entonces, ¿qué valer a esa combinación? Pampers y cerveza, Pampers y cerveza, entonces, empezaron a analizar, bueno, y esta gente, ¿por qué compra estas dos cosas que como que no combinan, ¿no? Bueno, sí, puede ser que el señor tenga hijos, entonces, empiezan a analizar, ¿tene hijos? La señora lo manda a comprar, ah, se acabaron los pañales para el niño, vaya, cómprelos, entonces, el señor va y hace la diligencia, y no va a hacer un mercado grande, sino que compra dos o tres cositas entre sus Pampers y cerveza, entonces, se dieron cuenta que el Pampers, bueno, seguramente la señora lo manda a comprar de urgencia, y el señor decía, pues ya que salí acá, pues venga, me llevo una paquita de cerveza para allá, para el fin de semana, y se llevaba eso, y a raíz de esa compra que hicieron, en ese supermercado, pues hallaron bastante productivo, y le sacaron, hay un incremento de venta de cerveza, a partir de colocar la cerveza, o sea, ya lo que hicieron fue que, acercaron más la solución al cliente, y colocaban la cerveza muy cerca donde estaban los Pampers, ajá, y así aumentaron ventas, digamos que todo ese análisis, o sea, tú tienes ahí la información, de la gente que compra, pero si tú no lo analizas, tú nunca te vas a dar cuenta, que hay una relación, entre Pampers y cerveza, porque no sería como muy lógico, haber sacado esa deducción, son dos cosas que no hay idea, que no combina, por acá tú me subiste la mano, ¿quién fue? ¿Quién me subió ahorita la mano? Ay, que me la subió ahorita, un chico, ¿quién sería? No me digan, ¿quién sería, ¿quién sería? ¿Alguien me subió la mano? ¿Quién sería? Hola profe, muy buenas tardes, profe, es que, lo que pasa es que yo ahorita estoy, ya presencial en el colegio, y ahorita como por la, mientras salía ya, pues ya terminaba la jornada, me prestaron un computador, para entrar a la clase, de la universidad, sí, pero yo ya acabé, pues ya acabé jornada, y ya estoy saliendo, a mi casa, yo llego por ahí, como a las siete de la noche, y eso, si no hay trancón, entonces era como para que me excusaras, como por, estas semanas, y ya, ya la otra, ya está normal, ¿sí? Sí, profe, o sea, que ya te tienes que retirar, lo que tú me dices, ¿sí? Sí, profe, ya, porque ya salgo del colegio, y pues ya no me pueden, prestar el, el computador para la clase, no hay problema, yo me quedo a las siete, a las seis, me quedo con algunos grupitos, que me faltó revisarle, y ya, lo que tienes que asegurarte, que tu grupo, si faltó por mostrarme, pues tenga, lo que me van a mostrar, ¿vale? De presentarse, Chávez, feliz tarde. Vale, feliz tarde, Juan. Ok, bueno, entonces tenemos acá, redes sociales, crecimiento en uso, verso gasto realizado, entonces, obviamente uno en redes sociales, se gasta muchísimo menos, muchísimo menos dinero, bueno, presupuesto, en lo que tiene que ver con promoción, y esto es menos, bueno, gasto realizado con el crecimiento, ¿no? Porque usted puede crecer su, hacer, crecer su negocio vía redes sociales, pero digamos, el costo un poco es menor, que si fuera, digamos, en la presencial, que sería una presencialidad, que sería como vallas, puñas radiales, comerciales, bueno, ese tipo de cosas, un poco más costosas, en la parte presencial, que en la digital. Bueno, por acá, vamos siguiendo, importante en el segmento, evaluar, tenemos la legenda grande, que nos debe rean saltar, que es mejor, vamos evolucionar, a la capital de la capital, Gracias. 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 Creo que todo quedó normal. Listo. Entonces, sigamos por acá. Voy a compartir pantalla. Y a lo último, lo último, lo último. Parece que ahí como que todo quedó normal. Vamos a echar con la bendición. Yo creo que sí. Sí. Y por acá. Listo. ok, bueno, creo que esta era la última listo, entonces listo, entonces como para cerrar el tema ¿por qué es importante conocer? bueno, ¿por qué es importante el CRM? tenemos acá conocer el cliente, súper importante todos esos datos del procedimiento de todos los procesos que se llevan a cabo en nuestras redes sociales, en nuestra página web todos esos datos deben ser analizados para poder conocer las necesidades del cliente con esas con todo lo que pasa con los números de todo lo que pasa en la página web, en las redes sociales las compras que hacen los clientes, hacemos una base de datos, con eso sabemos quién es el cliente, bueno, los clientes más representativos, nosotros armamos grupos de clientes y así sabemos con quién es a grosso modo estamos tratando ¿no? ok ¿y qué debe tener un CRM exitoso? debe tener una visión bueno, ¿para dónde yo quiero llegar? ¿cuál es mi objetivo? ¿cuál va a ser la estrategia de relacionamiento con el cliente? ¿qué es lo que de verdad le interesa de ese relacionamiento al cliente ¿no? conmigo ¿qué le interesa a él? que sea que haya muchos medios de comunicación que haya muchos asesores dispuestos a darle información debe haber toda la organización debe estar montada en este tren de quererle servir al cliente porque si solamente es el dueño y de pronto los vendedores que comisionan a los interesados pues la organización no va a funcionar porque miren que a veces uno ve que es la pantalla y el cliente solicitando productos pero detrás de esa pantalla hay un montón de operación que se ya acabó para llevarle simplemente el señor de la paquetería toque la puerta y entrega su producto pero hay mucho que hay detrás de funcionamiento ¿no? bueno tiene que haber un establecimiento de procesos para realizar las entregas en buen estado a tiempo hay un sistema de información que tiene que estarse alimentando en el día a día con la información digamos que compra el cliente ¿quién es el cliente? ¿cuándo es que va a venir la transportadora por toda esa paquetería y la vaya a despachar? bueno las métricas que son todos los datos que empiezan a salir de todo el procedimiento de lo que es el cliente por ejemplo tiene que haber una tecnología hay que haber un software donde uno vaya alimentando de poco a poco la información y uno pueda sacar así como les comentaba yo en el caso de la universidad extranjera que dicta pregrados y posgrados acá en Colombia entonces tenga la información ahí disponible tal como esa empresa en particular la necesita porque si voy a vender un producto en un e-commerce puede ser que ese CRM como lo tiene la empresa a mí no me sirva yo no necesito saber si la persona tiene problemas lo operaron uno estudió porque yo lo que necesito es que entregarle pero si un CRM por ejemplo cuando tenemos un e-commerce si tengo que saber bueno el despachador lo voy a entregar no mañana vuelve hay que llamarle hacer una llamada al cliente miren hoy fuimos a su domicilio no se encontraba queríamos concertar con usted una reunión si estaba usted mañana disponible a qué hora sería entonces listo que el listado digamos al final el día uno diga bueno lísteme qué personas había que hacerle la primera la primera visita de entrega pero que no se ejecutó la entrega porque el cliente no estaba ah miren son estos estos son los que tenemos que hacer una segunda visita para entrega ajá qué personas ya se le hizo tercera visita para entrega y no bueno usted ya merita un procedimiento diferente por ejemplo cuál es ese procedimiento ejecutarlo si son digamos que si son 10 clientes usted qué seres me van a necesitar una agenda pero cuando son mil entregas usted imagínese un mercado libre entregando cosas con una agenda no yo tengo que estar muy muy o sea un sistema que le diga qué persona qué contratiempo subo si está ah bueno ya estos pedidos de aquí ya fueron entregados a conformidad no por acá hay una señora que sí recibió pero cuando abrió el paquete a mí también me ha pasado abrió en el paquete no y contento porque llegó el periodo súper contento y no ay me pasó así en una navidad estaba esperando que era como una billetera una correja y unos tenis que me había comprado cuando abrí oh sorpresa si era la correa si era el si era la correa si era la billetera pero los tenían eran de hombre yo no y ahora y esa y para que me hicieran la me recogieran el paquete me hicieran el cambio les digo el pedido me llegó en dos días yo estaba súper contenta muy rápido dos días pero para que me hicieran el cambio demoraron como un mes eso no es un buen servicio pues claro como ya les pagué ya me entregaron no hay mucho interés ahí verdad pero un mes o sea como se va a demorar entonces más o menos a esta empresa le pasa lo de la señora que le dieron una razón en un papelito y por allá en la agenda se le quedó metido por allá ya no se volvió a acordar entonces ahí es cuando le toca uno hacer derechos de petición así ya tiene uno sus formatos de derechos de petición alguien le ha pasado alguien alguien de algunos de ustedes le ha pasado en su no sé o a sus papás que les queden entregar un producto que compraron virtualmente y y no les llega o les llega el producto equivocado o les llega en mal estado golpeado puede pasar hay cositas que son más más delicadas ¿alguien le ha pasado? sí señora sí señora bueno ¿quién me quiere contar qué le ha pasado así como que le dicen no es tan lindo pues profe en mi caso fue el año pasado porque era diciembre y yo le quería dar un regalo a mis padres y pues como ellos no se podían enterar pues lo hice virtualmente por Mercado Libre le compré a mi papá un reloj que esos que eran táctil y a mi mamá una pulsera que vi que era de su estilo de joyería en el reloj pues la batería me decían que duraba dos días y cuando nomás duraban dos horas la batería ahí empezamos a molestar y la cadena mi mamá se la puso y ya a la media hora se la había roto hicimos el reclamo y mandaron una nueva cadena y otra vez el mismo material menos de nada se volvió a romper sin ella le he hecho presión y nada y el reloj si no no fueron a hacer un cambio me dijeron que ya eran políticas de ellos que no hacen cambios no bueno pero si hay seis derechos ay Dios mío yo me doy unos gustos escribiendo cartas a mi si me responden no porque si es un producto está malo si informan mal bueno ahí le toca hacer un proceso con la superintendencia pero pero si da da tristeza un poquito que le cambien a uno las condiciones como le contaba yo el supermercado es grande está en todos lados en el país y cuando uno compra virtual me tocó a mí me tocó para que fue un celular que se me dañó en dos meses se me dañó y como que la primera vez me lo arreglaron y la segunda vez como que también querían arreglarlo y ya la segunda vez ellos no la primera vez ellos sí tienen que arreglarte en la segunda tú ya puedes que te retonen el dinero entonces ahí fue cuando ellos no me respondían nada 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 pues en esa época yo creo que hice un derecho de petición y como que lo mandé a la superintendencia y ahí sí les tocó devolverme la plata entonces yo decía pero qué feo porque yo he hecho cambios de cosas en ese supermercado presencialmente y súper bien no le preguntan no claro señora y en el otro lado ya es como otra otra empresa como si fuera otra empresa Michelle hola Michelle cuéntame profesora que Héctor 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 me acaba de escribir diciéndome que lo expuse que no podía tener tiempo para conectarse en algunas cosas y que no tiene datos en donde está en este momento creo que está trabajando pero entonces él es tú a ver no me acuerdo en acá Héctor Héctor ah ya 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 listo no sé que se encuentra trabajando sí profesora y que solamente tiene para whatsapp sí para whatsapp listo entonces ok entonces bueno tiene que ponerse como pilas con las fallas allí no no puede tener que tener como menos solucionada esa parte pero bueno ahí vamos mirando en el camino bueno quería presentarles ya a ver este de ese también es no será que lo cerré ahorita entonces yo miro acá en el historial y les comparto pantalla ay vamos a ver historial quiero mostrarles ya un ejemplo pero ya de la vía real es mario mario entonces se me mete una publicidad yo creo les quería que observáramos este video y ahorita damos un rececito pequeñito para que nos estiremos bueno entonces déjame acá que pase este skip ok déjame ya les comparto cuando se ahí entonces vamos a compartir pantalla vemos este videito que también es cortico y ya este es un ejemplo de la vía real de un seren y como lo maneja ese hotel mario y bueno ya luego esto sí comentamos un poquitico para que le pongan atención y vamos un rececito para unos 15 minuticos reviso los trabajos que que faltaron en la clase pasada y ya quedaríamos libres vale entonces vamos ok se piensa en experiencias únicas y confort quizá uno de los grupos hoteleros mejor posicionados resulta ser Merriott con más de 3200 propiedades operando bajo 19 marcas incluyendo Merriott JW Merriott The Ritz-Carlton Courtyard Residence Inn entre otros Merriott ha sido catalogada como número uno en hospitalidad en el mundo y eso encuentra su razón de ser en sus principales valores poner al cliente interno y externo como base de toda su estrategia buscar la excelencia adoptar el cambio actuar con integridad servir al mundo dada la cantidad de negocios clientes posibles interesados y una necesidad de homogenizar procesos que aseguran experiencias únicas Merriott decidió tiempo atrás adoptar una estrategia que no solamente le permitiera conocer a su cliente sino que facilitar el poder ofrecerle a este lo que estaba necesitando y más nace así el programa Spirit to Serve Our Guest que es incluso promocionado de forma chistosa por medio de un concurso fotográfico con el cliente final generando buzz y cuya plataforma integra CRM y CEM como vía de satisfacción calidad y ofrecimiento de experiencias grandiosas con este ha sido posible conocer preferencias personales por medio de la tecnología de forma instantánea abarcando 5 experiencias claves de servicio 1 pre-identificación de las preferencias de los clientes en las llamadas a reservaciones 2 emails pre-arribo para ayudar a planear los paseos del cliente 3 la táctica Marriott's Rewarding Welcome que permite a todos los hoteles globalmente reconocer las preferencias al momento de check-in 4 servicio concierge virtual que permite seleccionar vía online amenidades especiales 5 un nuevo sistema llamado Merit Rewards que permite a sus miembros acceder a premios especiales que podrían llevarle hasta Hawaii con esta plataforma podemos saber no solo el histórico de servicios requeridos por el cliente sino adelantarnos en ofrecerle valores añadidos que le gustan desde el tipo de almohadas comida cobijas olores y más claramente se entiende el porqué del liderazgo de Marriott según su propuesta de valor make every interaction meaningful it's the Marriott philosophy me quise meter pulis ay se me olvidó quitarlo me he quitado como una cosita que me da aunque yo lo doy a taraz a ver si yo quería parar en unas cositas bueno ¿quién me quiere comentar? pero venga a ver voy a darle voy a tocar darle como play en mute porque sería parar en esas cositas con cuál es chéver que ellos tienen acá voy a darle regresar creo que le doy acá que le doy acá como en los últimos puntitos si creo era dos a ver si por acá es y paro y bueno ahí vamos parando listo entonces voy acá a abrir vamos a preguntar así pero no es corchador ¿no? me van a asustar Angie que me saliste por acá hola Angie hola Angie hola hola no tranquila que no es corchador la pregunta se ha escuchado esta cadena de hoteles la verdad que no no bueno así que están muy chiquitines y no como tan esta es una de las cadenas más grandes y no la más es costosa es una cadena de hoteles costosa a nivel mundial tú la tú la encuentras bueno pues con variados nombres ¿no? y ellos tienen pues unos alojamientos bueno como de lo máximo en calidad en el servicio las habitaciones las camas bueno es una cosa muy muy especializada en en la clientela pues con con altos recursos ¿no? entonces ¿qué te llamó la atención del video? o sea ¿qué escuchaste que te hubiera llamado la atención y dices uy pero tremendo servicio que ofrecen? pues o sea me pareció muy interesante la parte que tiene demasiado como 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 le ponen demasiada atención a la experiencia del cliente y de eso es que se basan o sea para mejorar su servicio y para brindar mejores experiencias ajá ahí se ve que hacen un hacen un poco hacen estudios de lo que la gente suele pedir en lo que reserva ¿no? ya ellos saben que llega una persona Pedro Pérez denme su número de documento ya saben Pedro Pérez ajá ya le pueden hablar directamente señor Pedro señor Pedro Pérez quiere que le le reservemos una habitación de una habitación doble ya o viene solo viene con su señora entonces ya dicen ve yo como que me conocen ¿no? entonces bueno la persona se hace su check-in toda la cosa se registra que es como el registro si eso es el registro cuando usted llega al hotel entonces usted le dice no señor no se preocupe usted ya canceló la reserva la reservación eso ya está listo tenemos la habitación número tal para usted la que usted eligió entonces vamos a traer no sé cómo se llama eso el botón para que le lleve usted mismo lo lleva bueno ya saben qué es lo que quiere sabe que cuando llega con la señora la señora es violenta entonces le van a tener unas mantas especiales allá adicionales en su cuarto porque ya lo tienen ahí relacionado o se lo ofrecen porque ya saben que es recurrente en él listo entonces digamos que la persona se siente especial porque por lo menos hay un sistema donde pueden leer qué es lo que le gusta a cada uno sino simplemente la persona tendría que pedir y pedir y pedir eso eternamente cada vez que fuera con la señora ah señora haga mi favor y me da esto y esto y esto adicional también ellos sorprenden al cliente ofreciéndole aquellas cosas que ya conocen que le gusta entonces acá dicen por eso es muy importante tener todo sistematizado en este ser entonces dicen acá pre-identificación de las preferencias de los clientes en las llamadas de reservaciones ellos ya saben qué es lo que suelen reservar y eso es más o menos lo que le ofrecen o señor quiere otra cosa diferente va a ser una acomodación diferente a lo que usted suele hacer entonces no si es en esta oportunidad yo quiero ya no una cama o lo voy con mi señora no solo ah bueno pero entonces ya lo tienen como que como rastreado y la persona se sorprende porque han tenido como ese detalle de ofrecer ahí como más puntual para él por acá dicen voy a pasarme al dos emails para ayudar a planear los paseos de viaje muchas veces uno cuando reserva en los hoteles ya le están diciendo mire que contamos con el servicio si usted viene en estas vacaciones que estuve en San Andrés me llegaban cosas de esas del hotel me llevaban acá le estamos ofreciendo los diferentes estos que hay así como especial que paseo a yo no sé qué yo no sé cuándo demos la vuelta por la isla también están que le podemos ofrecer un alquiler de moto entonces digamos que son información y servicios que uno es más chévere tenerlos así para para alquilarlo al llegar a una ciudad que usted no conoce a mirar dónde es que usted contrata un tour ahí no conoce usted nada digamos que ese es otro servicio que empiezan a ofrecerle a usted la práctica mario bueno rewarding welcome que permiten a todos los hoteles globalmente reconocer las preferencias en el check-in lo que decían creo que era lo que sería de las mantas saber que cómo es que le gusta hacer el check-in a la persona cómo va a ser el ingreso al hotel y qué cosas necesita al ingreso del hotel usted las tiene registradas ahí sistematizadas usted sabe quién es el cliente y qué es lo que siempre pide cuando ingresa miremos las cuatro en se envirió con search virtual que permite seleccionar vía online amenidad especial entonces tú dices de una vez voy a decir que cuando yo llegue quiero que me lleven una tal comida al cuarto porque voy a llegar tarde voy a llegar con hambre voy a ir cansado entonces quiero tener ahí la comida lista entonces tú puedes todos esos servicios y los contratantes inclusive desde antes o estás en llegas a una ciudad nueva vas a la reunión y de una vez ahí puedes pedir lo que quieras en la noche cuando te registres y llegas al hotel cinco creo que esta era la última cinco miembros acceder a premios especiales por ejemplo que podrían llevar uno gratis a Hawái me imagino que hay más hay más destinos entonces me dice chévere porque estoy utilizando el hotel y me van a dar también unos premios especiales y capaz también pueden ser personalizados porque bueno a esta persona le gusta viajar a tales destinos que tengan playa o no le gustan como más campesco le gusta más empiezan a conocer ya más al cliente no puedo saber más no creo que será lucha entonces bueno para eso sirve el ser m y esa es como la importancia conocer el cliente porque digamos si fuera solo la venta sería un poco más sencillo pero digamos que en el marketing si toca toca estructurar una cosa bien completa y personalizada ya la gente por más que sea online o haya un montón de clientes uno quiere ser tratado de manera especial y única de acuerdo como al perfil de uno listo chicos entonces yo creo que nos vamos viendo seis y cuarto seis y cuarto descansemos estiramos vamos al baño comemos algo profesora pero todos o los que nos entregaron trabajo ayer hay que digo la semana pasada ya o si quieren para que se puedan ir los que hay unos que que ya quedaron listos no en el que yo miro una cosa acá yo miro acá como las entregas digamos como una listo aquí estaba la ah porque espérate esta semana la semana pasada les había dejado como una tareita a todos hubo gente que no me entregó la tarea pasada bueno es así obvio que me la tienen que mostrar pero para esta semana había que completar por acá aquí están había que mirar quién era el tipo de cliente que suele comprar esos productos que yo les decía que miraran los artículos en el internet y me contarán eso en dos diapositivas entonces así si nos toca como vernos todos es cortico empiezo contándoles que hay que hacer para la siguiente semana para seguir como ahondando un poco más en el tema y ya entonces esta parte la hicieron verdad me confundieron ahí con la pregunta hay una tareita pequeña de dos diapositivas eso lo puede revisar en esta media horita aunque sea rápido ustedes me muestran cómo van esos adelantos de esa siguiente tarea todas las semanas va a haber una tareita pequeñita pero una tarea vale sí entonces nos vemos seis y cuarto ¿listo? yo no voy a cerrar igual acá lo único que yo hago es quitar la cámara y el micrófono pero yo no me desconecto porque me parece como más más dispendioso volver a entrar y si ustedes quieren hacer lo mismo pueden hacer vale entonces nos vemos seis y cuarto en punto para revisar algo así rápidamente y y ya podemos salir de clase ¿vale? vale listo profe bueno sí profesora ok nos vemos entonces en unos minuticos y Gracias. Porque nos vamos hasta las seis y cuarto. Vamos a reposar, a estirarnos para volver a la parte de la revisión de los trabajos. ¿Sí? Ah, dale, profe, porque qué penas que tenía el internet lento y no te escuché bien. Ah, bueno, bueno. Listo, entonces nos vemos a las seis y cuarto. Igual yo no voy a cerrar. O sea, yo quedo conectada, solo que no voy a estar acá sentadita, eso sí. Gracias. Gracias. Profe, una pregunta. Hola, Paula. Profe, una pregunta, es que, por ejemplo, lo de las páginas, o sea, la tarea que tenemos que mostrarle hoy, ¿es sobre lo de la página de nosotros o en general páginas web? No, es la que ustedes ya escogieron, sobre esa misma van a ir añadiendo cositas. Entonces, la primera, digamos, tú escogiste, voy a decir cualquier cosa, el mercado libre. Entonces, la primera entrega era revisar, pues, colocar las pantallas sobre la empresa, la historia. El profesor ya lo hicimos. Listo, entonces, otra vez, en el segundo había que mirar mercado libre, quién es el cliente de mercado libre. Bueno, entonces, en la tercera, entonces, les voy a poner otra cosa, pero también sobre el mercado libre. Vamos a ir profundizando, a ver cómo manejan la estrategia de marketing digital todas esas empresas. La misma empresa, ¿no? Pero diferentes aspectos. Ah, bueno, profe, muchas gracias. Listo. 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 Gracias. Gracias. ¿Podríamos presentar el trabajo primero? Sí, claro. Acá te anoto. Vale, muchas gracias. Ok. Angie, cuéntame. ¿Dónde podría yo pasar de semana? Claro que sí. Angie Seamara. Angie Seamara y Tatiana Molina. Molina. Fuentes. Ok. Ya casi, casi. Gracias. 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 Vamos a echarle un ojito acá. Gracias. 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 Ok. Bueno, esa es la historia. Ay, pero entonces déjame yo miro acá. Abro mi Excel y acá voy. Entonces este es el grupo de... Ven, déjame Michelle. Que me voy ubicando como en él. Entonces ahora lo atraso o lo llevo a la actividad? Sí, yo a la, yo a la, a la, a la de cliente. Y yo acá yo voy ya ubicando tu grupo. Y yo, ¿qué es el color? Y vamos un poquito. Un segundo, un segundo, un segundo, un segundo, un segundo. Un segundo, un segundo. Un segundo. Un segundo. Un segundo. Un segundo. Un segundo. A ver. Un segundo. Un segundo. Ustedes ya tenían esta parte completa, plataforma de historia. Este es el cliente. online y ok entonces eran es un tipo de usuario que no le importa cambiar sus hábitos clásicos y esto significa poder comprar algo nuevo que hasta ahora no era posible en Amazon se trata de un tipo de cliente realmente jugoso para los negocios y tiendas que quieren abrirse camino en la conocida tienda online, son aquellas personas que han convertido a Amazon en el primer lugar que consultan en todos los casos cuando necesitan realizar una compra porque es que en Amazon, lo que no hay en Amazon yo creo que no existe es porque ya definitivamente no existe y eso lo sacaron de donde chicas profesor exactamente de Amazon Amazon hizo ese perfilamiento sacó tres perfiles de usuarios que más se adaptan a los compradores opa, súper no la había revisado con esos ojos o sea, sí compraba ahí pero no con esta información revisarla bien y mira que estos ese muñequito lo sacaste de Amazon también porque son los muñequitos típicos que uno pone para personalmente el cliente así son como de Lego así como parecidos al Lego los compradores son una fuente de ingresos inagotable que por lo general suelen beneficiar mucho quienes tienen presencia en Amazon claro, son gente que está habida de comprar y como ellos son una plataforma digamos que de alguna manera ellos tienen dos clientes Amazon tiene dos clientes uno que es el la empresa el negocio pequeño mediano que tiene su sitio ahí en Amazon y vende sus productos y el otro cliente es el cliente final entonces tienen como dos tipos de clientes es como el centro comercial el centro comercial tiene dos clientes uno que es la persona que tiene compra local entonces ese centro comercial trata con ese cliente y también trata con el cliente que va a visitar las diferentes tiendas que recorre el centro comercial bueno, todo este punto son usuarios que buscan la máxima oferta exacto tienen un precio puede ser la misma categoría pero el mejor valor que por ella cuando quiere un smartwatch y eso es Apple listo de tales y tales características pronto yo busco la más barata listo que analizan cada uno de los precios disponibles en el mercado y que tienen la intención de ahorrar todo lo que más puedan eso es verdad este es un tipo de usuario muy interesante que siempre deja beneficios por lo que por lo que lo importante para Amazon es encontrar la manera de destacar dentro de los compradores y acaparar las ventas en la medida en los comparadores listo entonces ellos lo que hacen es que pueden comparar bueno, este con este y este con aquel y dicen bueno, cuál es el más barato este y entonces eso ayuda un poco a que el cliente defina la compra vale usted no se lo olvide colocar al final de dónde salió esa cita ¿no? salió de Amazon 2021 poner la bibliografía al final y luego ustedes en el colegio se le han enseñado APA ¿verdad? sí APA ¿cómo citan ustedes los trabajos escritos? ¿cómo citan ustedes citados? o sea, por ejemplo que ustedes les pusieron a hacer una tarea sobre biología y entonces ustedes cogen un libro al final colocan la bibliografía que colocan ¿cómo la hacen y con TEC APA ¿cómo hacen? pues profe si es digital se pone el enlace al final del tarrafo listo y si es físico ¿cómo hacen? profe pues yo hago de dos formas hay veces con el enlace solo o hay otras veces que es el apellido el nombre de la página la el año donde o sea el año de pues de del formato del ¿cómo digo? de la página web o el documento el año en que fue sacado el documento por ejemplo o el libro señora de la publicación enlace listo bueno pueden hacerlo así pero digamos que hay que decir de dónde salió esto para que tenga más contundencia ¿no? porque dirán bueno ¿de dónde lo sacaron? bien pero ahí ahí empiezan entonces ellos tienen ahí tres tipos de clientes ¿verdad? tres tipos de clientes servicios que ofrece bueno bueno hasta ahí vamos porque este la vamos a analizar en producto y ahí es donde se empieza a poner buena la cosa ok bueno y este y este como que título tiene eso de nombre de capacidades híbridas es que decía los clientes y también decían o servicios entonces pues también hicimos los servicios que ofrecemos ah bueno pero este servicio no lo vayan a borrar pero este lo van a incluir cuando estemos hablando de producto ¿ah? aquí es súper importante producto y servicio pero está bueno déjenlo ahí ¿yo voy a compartir los figuras? sí listo el saco quedó listico vamos a ver voy a colocar ustedes son el grupo de los amarillos ¿sí o no? haberrado más un por acá amarillos entonces voy a colocarle amarillo al lado vamos a ver ustedes están Juan Sebastián Forero no me equivocaron Héctor Alejandro profesora Héctor me me escribió otra vez y me dijo que si podía pasarle una expresa como para que no le afectara tanto su claro claro todo el que pueda pasarme las excusas aprovechen que mejor bueno entonces sería Juan Sebastián Laura Alejandra Pardo Melanie Marisela Marisela Michelle Tatiana y ya ya me quedó numeroso este listo siguiente grupo profe ya nos podemos salir para que se puedan ir voy a hacer un parito ahí para que los que vayan terminando se puedan ir resulta que la otra semana la otra semana ya les voy a decir que hay para hacer muchas cosas perfilamiento esto ya lo hicimos acá ahora vamos a hablar sobre CRM y a ver esto es semana aquí ya está salvo analice micro no esto aquí no se hace esto ya les digo que hay que hacer la otra semana aquí yo voy abriendo no no les voy a decir ok ok no tengo un punto aquí no dos no bueno ya les presento ¿Qué pasa? Entonces no sé si presentaron diapositivas, pero pues yo por mi parte averigüe pues una empresa y pues dejo como información. Las diapositivas la verdad no las tengo porque no sabía si la habían hecho o no, pero sí. Sí. Listo. Tú eres Angie. Angie. Angie Martínez, sí. Listo. Tú estás con el grupo. Bueno, ahí me dejaste una buena cosa para conversar allí a propósito de eso. Entonces Angie está. Angie Martínez está con. Déjame yo te miro. ¿Quiénes son? Angie Daniela. Listo. Están en el grupo de los verdes. Angie está con Yari. Angie, Yari. Sí. Verde. María Paula. Hasta ahí no. Hasta ahí no que me hayan presentado María Paula. Valeria. Creo que quiero demostrarme en esta clase. Sí, señora. Habla con Jari. Sí. Sí, sí quedamos en presentarlo y pues lo que pasa es que con ella pues no habíamos tenido contacto directo. Exacto. Entonces yo creo que por eso está ese malentendido y nosotros sí te vamos a presentar las dos actividades hoy. Entonces la idea es que se pongan en contacto, por ejemplo, para la siguiente actividad, ¿no? O sea, por ejemplo, por el chat pueden intercambiar los celulares, ponerse reuniones, a veces, yo les armo un grupo grande, también como para que puedan armar sus grupitos pequeños de trabajo. Entonces ahí las, las invito para que se metan en ese grupo, se integren a Angie y se coloquen de acuerdo. Mire, vamos a hacer esto el jueves a las ocho, vamos a hacer esto tal día o pon tal pedazo, lo envía. Como pueden, no sé si ustedes están trabajando con las diapositivas colgadas en el internet, cada quien le alimenta lo que le corresponde o cómo lo manejan. ¿Cómo lo manejan? ¿No manejan las diapositivas en, en, colgadas en el internet o cómo hacen? Yo, pues yo tengo, o sea, la verdad yo no tengo diapositivas, pero pues sí, tengo información, sí, me aprendí pues cosas, no sé, sí. Ah, bueno, pero entonces Angie, entonces la idea es que para la siguiente, por ejemplo, ¿cómo maneja, cómo maneja, bueno, Angie, por ejemplo, Harry que me estaba diciendo, ¿ustedes manejan diapositivas colgadas en el internet o cómo hacen para hacer el trabajo en grupo? Pues, pues, o sea, si quieren yo me acoplo a la, a la empresa que ya habían buscado ellas dos o, o pues también de pronto yo podría hacer el, el, la actividad sola y pues ellos que ya tienen pues la actividad hecha pues que la presenté en esta clase como para que no tengamos inconvenientes. Pues, pues la idea es, cuando pues hacemos eso es, no sé, por llamado por una reunión en Teams y ahí todos se ponen de acuerdo con todo. Eso, entonces tómense los daticos y trabajan juntos porque es que imagínense si aquí ya todo el mundo se vuelve una isla independiente, aquí vemos como unos treinta y pico, casi cuarenta, entonces pobre profesora, le toca risar, cuarenta trabajos, me tocaría tener como un horario de ocho a nueve de la noche, todos ahí esperando haciendo fila. Entonces la idea es que se hagan en grupo, por ejemplo, eh, de pronto Angie puede colocar en texto lo que quiere que le incluyan, yo les diría que los trabajaran en diapositivas, yo no sé si ustedes me entienden esto, pero yo creo que ustedes sí han manejado esto porque ustedes son más tecnológicos que cualquiera. Cuando los estudiantes de mis clases, bueno, y yo también, cuando hacemos trabajos en el, en el programa de administración de empresas, hacemos las diapositivas compartidas, o sea, no tenemos que estar en el mismo lugar. Entonces usted puede crear, me dicen si esto ya se lo saben porque yo digo, yo pensaría que sí, trabajar las diapositivas en conjunto, miren, yo puedo acá abrir una, este es mi OneDrive de Hotmail, que es el que más me gusta, Google Drive también se puede hacer, pero no es tan completo. Entonces yo puedo aquí crear una diapositiva, le comparto el enlace a los demás, y yo le digo, miren, por ejemplo, en el caso de Angie, yo voy a agregar dos diapositivas con lo que yo investigué, o yo no sé si tienen la misma empresa, o tú le adicionas algo, o para hacer tu aporte, y en la siguiente tarea le metes la ficha un poco más que la de los otros compañeros. Mira, tú aquí puedes crear una diapositiva, todos pueden trabajar al mismo tiempo, no tienen que estar en el mismo lugar, como dice la otra compañera, pueden conectarse en Teams, es gratis, o pueden ir en Google, ¿cómo se llama el otro? Google Meet, yo casi no lo utilizo, pero también gratis y es bueno. Entonces usted puede crear una diapositiva, luego casi compartir el enlace, y cada quien en su casa, ¿dónde está eso? Ahora me hizo quedar más, ¿dónde está la diapositiva? Sí, cuéntame. Pues en este caso, nosotras lo hicimos en Canva, que también se puede compartir el enlace, y entonces podemos hacer el trabajo al mismo tiempo, por decirlo así. Exactamente. Entonces mira, es cuestión de que se coloquen de acuerdo, Jari le cuente a Angie sobre cuál están trabajando, y entonces empiezan a ponerse de acuerdo. Tómale el dato a Angie, a tus compañeritas. Mira, son, son, mira los verdes, los verdes son Jari, son, también es María Paula, Valeria Guarín, entonces ya saben, ya saben mis compañeritos, voy ahorita más tardecito, les contacto, les digo que si tienen un grupito pequeño de WhatsApp, que es lo que yo creo que ustedes hacen, y me parece súper práctico, y ya se ponen después. Bueno, lo que pasa es que ahí mi único inconveniente sería que es que no tengo número personal en el momento, entonces pues no sé. Bueno, es de tu papá, no tu mamá, no tiene, tu mami tiene un celular, papá. Exacto, eso sería el de mi mamá. Claro, ahí hay que buscar la solución. Pues si quieren, me mandan un mensajito con el nombre al, 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 al grupo de WhatsApp, y yo pues las agrego y hago el grupo, para que podamos estar comunicadas todas, no sé, o de pronto si no tienen un grupo, me envían el enlace, por favor, y pues yo me uno, de pronto. Eso. Jari, tú tienes, ustedes tienen un grupito pequeñito de WhatsApp. No señora, estábamos hablando por un grupo de Teams, pues como somos del mismo colegio, nosotros pasamos por Teams, y ahí Valeria hizo un grupo, y ahí nos escribió y nos avisó. Bueno, y Valeria tampoco dispone ahorita de, de WhatsApp, profe. Ah, es que ustedes, claro, es que están, claro, es que, claro, algunos de ustedes no, los papás no les permiten, de pronto, los tienen controladitos en esa parte, es complejo, ¿no? Entonces, y, y por Google, o sea, por esa plataforma, Teams, pueden, pueden invitarla a, a Angie, o tienen que ser de la misma institución. Sí, profe, de hecho, ella ya está ahí. Ah, listo, entonces, y el enlace, ella lo tiene. O sea, el enlace para ella hacer click, la hora de la reunión, o sea, pónganse de acuerdo. Dice, mira, acá le mando, ah, porque tú no estás en el grupo, Angie, tú no estás en el grupo de WhatsApp grande. No, profe, yo no estaba, hace, hace muy poquito, ya, pude entrar, entonces, hace como la semana pasada, pude entrar. Bueno, entonces, entonces, mira que, entonces, ahí es que, ahí, ahí le, hay que, ¿cuál es la recomendación? conéctate con Michelle, Michelle es la, la que tiene el grupo, la estudiante que tiene el grupo, la líder del grupo de WhatsApp. Entonces, le vas a, le vas a, a pedir ahorita por el chat, que te dé su número celular, eh, y, tú, le escribes con el nombre, del, del número de tu mamá. Y ya, y ya con eso ya tienes contacto con todas las compañeritas, y ya puedes decir, bueno, y mándame el enlace, Tim, si yo me conecto, y de acuerdo, se conectan, yo te cuento. Vale, gracias. Están más chiquitines. Profesora, ya, ya bien, ya, ya, tiene el número, entonces, más fácil. Bueno, entonces, les estaba comentando, estaba aquí lo mismo de ahorita, a ver, ahora ya no sé dónde tengo mi archivo, ya estoy compartiendo pantalla, y entonces, ¿qué quiero que hagan acá? Esto es la tarea 3, la tarea 3, y se llama, el CRM, el CRM, entonces, vamos a ver, si les es posible, porque no sé si esta información les vaya a aparecer, pero voy a darles como la indicación, entonces, nosotros ya vimos que es CRM, ¿no? Nosotros podemos meternos en la página web, CRM, podemos meternos en la página web, que estamos analizando, revisar si ellos tienen información sobre esto, listo, esa es una opción, ¿no? Revisar en la página web, si indica algo acerca del tema, listo, resulta que ustedes buscan en la página web, profe, ahí no aparece nada, a mí me tocó un mercado libre, y no aparece nada en la página de mercado libre, si no aparece nada en mercado libre, entonces, yo les doy la idea de que busquen, hagan una búsqueda en Google, para encontrar esa información, profe, no aparece absolutamente nada de eso, en Google, puede ser, puede pasar, porque hay alguna, por ahí una criotrica que no es muy conocida, ¿no? Y si no, entonces, la idea es que ustedes puedan buscar, una información, de, bueno, voy a poner acá, de la empresa, de la empresa, pero como no la encontraron, de la empresa, o similares, entonces, voy a explicar cómo es ese cuento, entonces, listo, me tocó mercado libre, busquen la página, en la página no aparece absolutamente nada, busqué en Google, tampoco aparece nada, pero resulta que, que, bueno, como, mi empresa es mercado libre, yo puedo buscar en otras parecidas, a ver, mercado libre, puedo buscar en, bueno, OLX también funciona parecido, puedo buscar en, bueno, en otra plataforma, en Amazon, algo que sea como parecido, a la página web, y cuento cuál es el CRM, listo, como para que miremos, cómo funciona eso, la idea es que nos, entramos un poquito, a cómo funciona esto, en la empresa, o en una empresa parecida, que ya sé, de qué, de qué compone, usted le debe buscar, sobre la empresa, o empresas similares, listo, no sé si quedó claro, chicos, ustedes me dirán, yo intento ponerlo, como lo más sencillo, porque esta tarea mía, así me sale más, pues para los chicos, de prueba más compleja, pero, no sé si me entienden, sí, y si no, vuelvo y repito, eso no, no se me quita nada, esta sería una diapositiva, sola, una diapositiva, sí, claro, o si no, vuelvo y explico, desmenuzadito, no pasa nada, sí, todo bien, si no me dicen nada, porque entendieron, igual voy a echarle otra, yo quiero saber, es cuál es el CRM, o sea, lo que trabajan por internet, en cuestión de relacionamiento, con el cliente, toda esa estrategia, que yo les llevo en muchas cosas, no, cosas que se, que sirven para la empresa, como por ejemplo, perfilar el cliente, mirar cómo se comporta, cosas que sirven para atender bien al cliente, todo eso es CRM, todos los contactos que nosotros, tenemos con el cliente, en el que damos un buen servicio, entonces, revisamos en la propia página, o mercado libre, revisamos, no aparece nada, segunda opción, revisar en Google, SRM de mercado libre, en Google, pin, buscar, ahí te puede salir información, listo, no aparece nada, entonces puedo colocar, SRM de OLX, SRM de Amazon, Best Buy, que también hace lo mismo, SRM de, de esto, todo como, lo sé, no sé, uy, es la página, va a salir, otro nombre, pero de páginas, que venden similar, por ejemplo, si usted, hay un grupo, me parece que escogió ESICA, si ella, si me parece que lo escogió ESICA, bueno, entonces, búscala en la página, SRM, o ustedes también pueden deducirlo, ¿no? Porque, digamos, los puntos de contacto que tiene, bueno, pero el punto puede ser complejo, si no aparece nada sobre esa información, o algo parecido al cliente, en la misma página, entonces, ellos van a buscar, CRM, pueden buscarlo de las dos marinas, o CRM, o SRM, usualmente son iguales, voy a poner acá, SRM, o CRM, porque usualmente son la misma cosa, solamente porque también hay medio, ¿no? Preguntas por ahí, ¿no? No, bueno, pues búscalo así, SRM, o CRM, digamos que la estrategia, puede ser la misma, solo que esto se da por canales digitales, y esto se da presencial, pero, la estrategia, sobre todo cuando es una empresa grande, es exactamente la misma, entonces, ESICA, listo, busco ESICA, en la misma página web, yo busco, busco por aquí, busco por allá, no encuentro nada, listo, voy después a Google, entonces pongo, CRM, o, CE, CRM, ESICA, no, profe, no encontré nada, listo, entonces yo puedo ya irme a buscar, CRM de WOC, CRM, no es tan buena para maquillaje, porque eso no es como mejor, CRM de LITUD, CRM de, tan, 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 de todas las que sean similares, ¿no? Similar, no me voy a poner CRM de BMW, porque con maquillaje de BMW, no tiene mucho que ver, listo, entonces la idea es como encontrar, empezar a revisar, que miren que la estrategia de marketing digital, la estrategia de marketing digital, no solamente vender y producto, si fueran esas dos cosas, o de hecho, eso lo hacíamos en nada, pero veamos que son muchas cosas las que hay que empezar a atar, para todo esto, para entregarle algo de excelencia al cliente, si no, eso se rompece en un desastre, y obviamente nos van a, la competencia nos va a arrollar, bueno, entonces, eso es, bueno, voy a mandarles esto por el grupo, igual que me gusta hacerlo, de todas maneras, si tienen alguna duda, cuando se vienen a ponerse a la tarea, que eso es lo que usualmente sucede, me escriben a través de mi chat, no hay problema, a ver, por acá donde tengo mi chat, ok, entonces voy a pegar acá este pedacito, para que les quede claro, y listo, y ahí ya se fue, sí, ya se fue, listo, vamos a ahorrar esto, listo, entonces, a medida que los grupos, me van presentando, ya se pueden salir, o sea que el grupo de, ya les digo, el grupo que yo acabo de revisar, de Juan Sebastián Forero, creo que es el primero, de Juan Sebastián, de Laura, de Melanie, de Michelle, y creo que fue Tatiana, se puede retirar, ya, entonces sigue con el siguiente, profesora, hasta luego, muchas gracias, hasta luego, hasta luego, feliz, y yo voy, de segunda, con el grupo, dale, yo comparto pantalla, eso, eso, gracias, y yo voy a observar, déjame, yo te busco, Angie Siomara, me ubico como, en el tiempo y en el espacio, con tu grupo, Angie Siomara Fuentes, entonces, esos son como los, como naranjitas, claro, Angie, 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 como que no las había revisado, yo no las había revisado nada, ¿verdad? o si, ven, si, profe, usted no sabía revisar la clase pasada, las dos primeras diapositivas, ven a ver, ah, Sammy, sí, estoy intentando buscar, dónde es que les estoy dando, ah, sí, Sammy Cosmetic, ay, Dios, pero desde ni era como, ah, listo, que son, ah, dos años, listo, yo les había dado alguna recomendación de organizar, en esas primeras, me parece, no, profe, usted nos había dicho, yo diría que pusiera en medio de los productos, entonces, yo puse una diapositiva para ellas, ah, bueno, listo, muéstrame lo que añadieron así, de qué productos ofrecían, eh, pues, es esta, más o menos productos ofrecidos, y hay algunas, como unas imágenes, pero no me, pero muéstrame, no me cambie la diapositiva, qué será, lo haré yo, a ver cómo le pongo estándar, esto, es que se me llama chiquita, ah, ya, listo, son los productos ofrecidos, listo, bien, ya pasemos a cliente, ok, cliente, dale cliente, eso, perfecto, mira, producto 1, paleta 18 sombras, compacto, personalmente de cliente, género, generalmente las mujeres son las que consumen este producto, perfecto, sin embargo, una cultura asiática, los hombres compran más este producto, wow, edad, por los tonos de la paleta, la edad que más consume el producto son de 20 a 30 años, el segundo rango de edad que más consume el producto son las personas de 20, menores de 20, por su paleta de colores llamativa, listo, perfecto, ahí ya se entiende, me imagino que ellos por producto tienen como el perfil, también las empresas lo pueden hacer así, ¿y lo intentamos basar en, como opiniones, comentarios que habrían del producto? eso, bien, eso es, seguramente en esta empresa se hacen perfilamiento por producto y no está mal, entonces tomaron varios, varios productos para perfilar, listo, ¿y solo tomamos dos? porque pues serán dos productos, si no, porque si no serían como 10 mil productos, son tanto mujeres como hombres, mira la base, la están notando hombres y mujeres, y la verdad es que uno ve por ahí, chicos que se manguillan, y no es que sean, de todas, ya los hombres también quieren verse, bien, ¿cómo que será? ¿cómo que dicen? metosexuales, bien simpáticos, realmente la edad que más suele comprar son los 40 o 50, sí, para ocultar arrugas, ay señor, sí, imperfecciones de la piel, manchitas, ay Dios mío, sin embargo la gente de 15 o 40 con su nombre se produjo para ocultar, imperfecciones, como barro, mancha, sí, también, listo, perfecto, lo único que hago la observación a usted y a todos los grupos es que toca colocar la cita, colocar la cita de donde salió, por lo menos tomado de éxica, tomado de, de donde, porque algunas veces encontrarán cosas en la página, otra vez les toca recurrir afuera, no sé, de donde hayan tomado. Bueno, profe, aquí también tenemos como una gráfica, sí, una gráfica del género, los productos con más frecuencia, los que compran los productos con más, ah, de producto uno y del producto dos, el producto dos, uy, lo consume, ah, mira, claro, las bases, donde están echando la base, Dios mío, azul, digamos que las sombras sí son como más para las mujeres, en cambio la base sí es un poquito más unisex, listo, perfecto, y también aquí una información que citamos de la página, sí, o sea, mi cosmetico, una marca interna, internación de productos, una marca internacional, debe ser, sí, ¿no? y eso se puede evitar que, se puede evidenciar que hay productos muy comunes, 55 mil, incluyendo a la comunidad LGTBI, sí, aunque la mayoría de los clientes necesitan productos virtualmente, hay otros que van a la tienda directamente, esos productos, a su vez pueden tener una, pueden tener una promoción para comprar superiores de 55 mil pesos, bien, listo, eso está muy bien, ok, condensar un poquito el texto, ¿no? tienen que hacer como la, dos ideitas así concretas, porque, para que no quede cargado de texto, Entonces, ¿cómo intentar compactarlo? Eso, siempre piensan en eso, lo más pequeño, el dato, por ejemplo, acá puedes colocar, 45% son hombres, y de usuarios de los productos, 45% hombres, 55, y incluyendo la comunidad LGTBI, ahí podrías como, puedes cerrar la idea, de cuánto por acá abajo, estos productos, pueden tener una promoción por compra superior a 50, y eso que esto ya no hace parte del cliente, ¿no? Esto de la promoción es otra P que vamos a ver, y ahí sí van a tener que sacar, esa P de promoción, este pedacito último, la pueden quitar, bueno, pero bien, bueno, gracias, ya no saben quién es el cliente, o sea, mire que hay, la mayoría mujeres, pero no todas son mujeres, y es un grupo creciente, los hombres, listo, listo, entonces voy a buscar, Angie, soy Marafuentes, que está con su compañera, que también es Angie, a ver, yo aquí, Sammy, yes, y acá, asunto, listo, toda esa tarea ya salió, listo, ¿y el profesor también marcó a mi grupo? ¿también qué? Sí, lo que pasa es que yo solo le estoy anotando a uno, pero ya sé que todos esos mismos son para todos los del grupo, ah, bueno, profe, gracias, entonces, chao, profe, chao, cuídense, bueno, igualmente, bueno, chaitos, bueno, segundo, tercer grupo, yo, profe, listo, ¿quién dijo yo? María, listo, Nicole Solano, ah, pero me salió María, bueno, Nicole, ahora sí me saliste tú, listo, Nicole, Nicole, Vanessa Solano, es el grupo verde clarito, y el verde clarito es el de OLX, ah, para que veas que yo estoy conectada, y miremos de una vez cliente, tipo de clientes, eso, oye, chévere esto, pues, profe, sinceramente, nosotras estábamos buscando en la página, pero no encontramos un tipo de clientes, así que lo hicimos a través de la suposición, y nosotras también ya teniendo experiencia en la página, y familiares de los tipos de clientes que suelen ver en OLX. Ah, bueno, algunas veces van a encontrar, y esto es para todos, para todos, algunas veces van a encontrar información en la página, bueno, unas páginas que están súper bien elaboradas, pero hay otras que de punto solo dediquen a vender, y no les interesa mostrar quién es el cliente, entonces pueden también hacer uso de Google, vamos a revisar por ahí qué dicen, y uno también pensando, ¿no?, porque no van a decir, por ahí encuentran en Google, que dicen que no, que los usuarios de OLX son personas que tienen 80 y 90 años, y dicen, no, 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 la página web donde podemos encontrar lotes y apartamentos, bueno, gente que gusta como varias cosas, ¿no?, de todo, de todo de ahí para vender carros, venta de apartamentos, de negocio, yo no sé qué en modo venderán ahí, ahí venden de todo, ¿tienes otra diapositiva?, ¿qué más hay? Sí, la tenemos esta, donde pues encontramos que OLX está con dos empresas, hay demás empresas, pero nos dimos esta, que nos dimos cuenta que estas dos eran las más utilizadas, ya que OLX más que todos se venden propiedades y autos, pues tiene un convenio con estas dos empresas que comparten el mismo perfil de clientes. Donde se puede comprar o vender tipos de coches, vehículos y maquinaria, y donde te permite comprar, vender o adquirir el hogar perfecto. Vender, alfilar o comprar. Bueno, eso me hace recordar que ustedes tienen también dos tipos de clientes, que se llama en OLX. Uno, son estas empresas, digamos, un cliente más grande, es como un centro comercial, como lo decía yo anteriormente, tenemos unas empresas, que son a las que nosotros les vemos, vendemos la porción del, de la página, para que se muestren sus productos, son estas dos empresas, y todas las que están ahí. Y también tenemos el cliente final, que es el cliente que está llegando a comprar un carro, proposa, un equipo sonido usado, bueno, todo ese tipo de cosas que venden a, ahí en OLX, bueno, no a OLX, porque ahí venden de todo. Entonces, aquí tienen dos tipos de clientes, o sea, que estos también serían clientes, autoviro, property, como los clientes grandes, las empresas que están anunciándose, haciendo uso de esa página web, y los otros, que son los clientes finales, que les gusta comprar más económico, revisar diferentes ofertas, si de pronto ahorrar, yo también he comprado una OLX, hay cosas que uno no tiene por qué comprarlas de primera, y compro un carro, yo no, no sé si alguna vez sea ultramillonario, y digan no, pero hoy día no compro mi carro de primera, porque le pierdo, el 20% de entrada, y yo no pierdo esa plata, así tan fácil, listo, bien, está bien, entonces ya saben, pueden buscar dentro y fuera de la página web, para echarle mano a más cosas, entonces déjenme por acá, estamos, donde los tenía yo aquí ustedes, se me acaban de embolatar, aquí, listo, ya, grupo de Juan Camilo Rodríguez, como el primero que me va a aparecer, de los verdecitos, Juan Camilo, Juan Pablo, que más hay acá abajito, María Alejandra, Nicole, y ya, listo, siguiente grupo, mejor dicho, yo, profe, puedo, sí, claro, Paula, listo, voy a buscar, Paula, los moraditos con letra blanca, vamos a ver los moraditos con letra blanca, es Mercado Libre, ya los tengo identificados, he ido organizando un poquito, profe, está viendo la pantalla, sí, pero me estoy viendo yo, yo misma, profe, lo voy a presentar por el celular, porque el espectador no me deja, dale, no, 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 si quieres, espérate y mira, a ver si a mí sí me deja de pronto, ah, sí, porque de ese tamaño, Dios mío, es que así llegamos, no, sí, es mejor, sí, porque si está chiquito, y eso que le puse full pantalla, no, súper, 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 yo el último grupo, si no me acuerdo, si yo les anoté, no, no, no creo, bueno, entonces por ahí, profe, me dices si ahí ya se ve, porfa, sí, ahora sí, yo siempre que ustedes se demoran, yo estoy ya pensando, ¿qué me pongo así? ¿qué voy adelantando? Listo, Mercado Libre, entonces, ven a ver, nosotros tenemos pendientes, ok, bien, esa era la historia, doble, unos clientes que suelen comprar el producto, ya tienen que condensar, porque mire, es como leerse un periódico, ah, bueno, pero mira, está chévere, está citado, perfecto, mira, bien, no es difícil citar, hombre, Mercado Libre, bueno, normalmente uno le coloca Mercado Libre, el año, el nombre, el título, y el enlace, listo, Mercado Libre tiene diferentes compradores, o le, que existen en la plataforma, estos son frecuentes, que son usuarios que compran una mayor cantidad de producto, y adquieren, y adquieren mes, sus artículos favoritos, compran entre dos y tres veces más que un usuario promedio, o sea, que hay compradores, bueno, digamos clientes que compran más, otros que, bueno, que dicen, expertos en ofertas, que son quienes aprovechen las socias especiales para comprar productos en oferta, listo, los compradores que aprovechen los pagos a meses con tarjeta de crédito, y premio, aquellos que, eligen productos con ticket promedio elevado, seis veces mayor del comprador promedio, y gastan anualmente tres veces más, para estos últimos, sus categorías destacadas son los diferentes, ustedes pueden separar los diferentes tipos de clientes con viñeticas, y queda lindo, lo condensan un poquito más, ahí hay como tres tipos de clientes, o cuatro, yo que sepa tres, tres, cuatro, tres, tres, frecuentes, por acá, expertos, ah no, perdón, profe, cuatro, cuatro, sí señora, bueno, lo ponen en milletas, mira, aquí dice, compradores, bueno, ustedes ya saben cómo hacer un resumen, no, me van a decir que no, mejor dicho, eso es lo que le explican a uno en el colegio, hágase un resumen, otro resumen, ponen lo más concreto, ¿no? del tema, entonces, tipos de clientes, dos puntos, y plin, 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 ya no, a lo que vamos, no es una lectura, simplemente no es como tipsitos allí, o sea, ponemos esto mismo, pero entonces lo, lo separamos, ¿no? entonces ponemos. Separado y condensado, separado y condensado, ok, sí señora, listo, listo, por ejemplo, pueden colocar, por ejemplo, se dice frecuentes, ese es un tipo de cliente, dos puntos y sus características, otro dice por acá, expertos, expertos en ofertas, dos puntos, aprovechan, no hay que poner qué son, quiénes, no, aprovechan fechas especiales para comprar productos en oferta, bueno, y así, van colocando como, cómo se llaman, qué es lo que hacen, otra viñeta, cómo se llaman, qué es lo que hacen, y así queda súper condensado, bien chévere, eso es una recomendación, ahí van aprendiendo cositas, variadas de la universidad, pero está bien, bien buscado, está referenciado, está bien, listo, entonces voy a anotar acá, el grupo de los, ok, bien, ¿quién más me quiere mostrar? hasta luego, profe, chao, se cuidan, descansen, profesora, es que yo quisiera hablar contigo sobre mi grupo, en el que quedé, ¿qué te pasó? ¿y si hay los últimos que quedan? sí, no, creo que los que quedan son del grupo anterior, yo también voy a presentar, si quieres primero presenta tú, y yo ahorita hablo con la profesora, entonces tenemos a María, ah, listo, ya se salió, listo, María es el último grupo, y ahorita hablo con Lesslie, vamos a ver cómo solucionamos eso, Lesslie, porque ya me imagino que te vas a contar, listo, María, 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 pero tú eres de los verdes, ¿eh? Sí, señora, pero no sé qué pasó con mi, con mi grupo, no sé, la verdad, ¿por qué? pero, pero ven acá, yo estaba hablando con mi compañera, pero, hasta ahora me doy cuenta que se salió de la, de la clase, espérate, pero entonces tú, ¿con qué grupo? Espérate a ver, si es que yo estoy mal, a ver, está Angie, ah, pero ese es el grupo de Angie, Danila, y tú eres María, venga a ver, esos son de los verdecitos, con letra blanca, sí, profesor, y ustedes van a tratar, qué empresa es? Sí, profe, aquí yo ya tengo la presentación y todo, ah, bueno, dale, ve compartiendo y, y me dices el nombre, yo aquí lo voy anotando, me gusta estar como, como conectada, como, quién le toca, qué cosa, ahí se pasa, los chicos llegan y, ¡pum! Sí, ahí, profe, ¿ya se ve? no, ya voy, ahora sí, ahora va a iniciar, por lo menos ya salió el título que vamos a comprar, ahora sí, ahora sí, ¿Chane es de qué? Es de ropa, precisamente, ¿Chane ropa? Es una marca china, ¿Chane ropa? Ya lo tengo aquí, por más en el radar, ¡oh, dios, dios, acá ya está! Listo, ustedes aquí vamos a mirarlo del principio, ¿no? Esto que está la página, tin, 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 el enlace, bien, ¿cómo es la historia? ¿La historia? Ahí, ahí, antecitos, antecitos, eso, se fundó por Chirso, un diseñador que inspiró, se inspiró en la, una consultoría de marketing digital, y la atendencia, básicamente, limitado, este año, su nombre principal, se confirmó, este con, de pasado, ¿no? Ah, sí, señora, qué pena, sí, tranquila, tranquila, que ahí vamos aprendiendo. Y se llama, como hoy en día, y día con tilda en la I, empezó, y otra vez un pasado, a conocerse en países, en pocos países, pero, y países también en tilda en la I, pero en su país, también país con tilda, de origen, no era chiquito. Con ayuda de cantantes famosos, como Katy Perry, ah, o sea, que es una marca súper conocida, bueno, a ustedes que les gusta buscar por internet, conocen el mundo, por el internet, oigan, esa marca nunca la había escuchado, Katy Perry, en ilmas, y gracias a ellos, hoy en día, es una marca reconocida mundialmente, gracias a la pandemia. Bien, es reciente, ¿no? Todo va volando. Cliente, esta guía se ofrecer estilos de moda, que atienden tanto a mujeres, jóvenes, como a adolescentes, a unos precios más asequibles. Aquí está la página, en esta página que sale, acá, ahora, en este enlace, ¿qué aparece? En el primero, es el enlace de la propia página, que ellos hablan de sus propios clientes, y en el segundo, es como, una información dada, pero sobre otra persona, ¿sí? y no directamente a la página. Pero eso sería como que, resumiendo, y... En este caso, es para gente joven, y los precios son bastante bajos, ¿no? Chévere. Listo, ya sabemos, con gente joven, que necesita economía, de alguna manera, puede ser porque no tengan, mucho dinero, porque son jóvenes, ¿no? Listo. Pero está bien, está bonito. Listo. Eso era lo que yo quería, entonces, eh... Ay, espera, espera, te digo una cosa, entonces, ¿se ponen de acuerdo con, a ver, ustedes son del grupo de Yari, también, ¿sí o no? De Jari. Sí, señora, ahí, mi compañera tuvo problemas con el internet, pero ya volví a ingresar. Ah, ya, bueno, aquí estoy, de hecho, la lista, cuando llamaste a lista, no pude responder, y me dio cosas como interrumpirte. Ah, bueno, me he salido y he entrado, como tres veces, porque mi internet está arriba. Sí, a veces pasa, Valentina, pero tu primer nombre, ¿cuál es? Jari, Valentina. Jari, me confunden así, Dios mío, Jari, sí, ya estábamos hablando de ti, ahorita, es preciso, Jari, listo, ah, sí señor, venga, azul, ok, bien, y si ustedes, voy a ponerles azulito, eso ya me indica que está, completo, a ver, entonces, que les coloque, tachén, ok, entonces, ya está completo, bien, entonces, colóquense ahí, de acuerdo con Angie, no me la van a dejar por fuera, no hay que necesito, que se me animen, a veces en grupito, le van cogiendo más, y poco a poco, mirando cómo, este cuento, de las páginas web, de los medios digitales, para poder aplicar marketing digital, ya en la próxima clase, ya empezamos a entrar un poco más en materia, no, ya vamos a mirar productos, y hay cosas ya puntuales, de las páginas, más interesantes, esto toca hacer una introduccioncita, ¿listo? Listo, profe, muchísimas gracias, hasta luego, muchísimas gracias, buenas noches, chau, feliz noche, bueno, Lesslie, cuéntame, pues, es que quería hablarte, de que pues, intenté hacer esto, con mis compañeros, pero yo, lo quería hacer el domingo, para tener, antelación con esto, pero por lo visto, ellos hasta, anoche, quisieron escribir, para hacer esto, y yo pues, esta mañana tenía clase, y no, no pude hacerlo, pero quería saber, si pues, podría cambiarme de grupo, o hacer esto sola, ah, ven a ver, entonces, a ver, a ver con quién está, yo tengo acá, yo tengo acá, que hay un grupo, creo que es el mismo tuyo, Lesslie, Carol Giselle, Juana Valentina, ¿sí? Sí señora, yo creo que puse entonces, este en amarillo, y no me acuerdo, quién más está acá, Jamie, y John, John Iner, oye, entonces ellos no presentaron nada, nada, no, no, no señor, no sé si, a ver, pienso, pienso, entonces, pensemos en, a ver, qué grupo que llevo, como que está, bueno, hay varios grupos que llevo, así como bien juiciosos, estamos trabajando, digamos que la que yo le tengo más fe, a la que más conozco, es Michelle, no sé si te pones en contacto con ella, con Michelle, o sea, hablar con ella, para ver si me hago con su grupo, sí, dile que, que yo, que tú hablaste con, conmigo de tu caso, quizás así, y que si te pueden recibir, dile que hablaste conmigo, hombre, ok, gracias, entonces, podría hacerme con ella, y, les colaborar a ellos, el mismo tema, entonces, mira que, son sus celulares, tú ya sabes, ármate tu grupo, métanme en un whatsapp pequeño, me imagino que ellos tienen, no sé si tengan, pero, me imagino que sí, entonces, quería, se reúnen, y juiciosa, ahí, métale la fecha, harto en, en esta nueva, cosa buscando, tú misma te armas el espacio, como digo yo, porque si tú te vas a cobrar, sí, no te pueden decir que no, porque, estás colaborando en el grupo, vale profe, muchas gracias, me avises de todas maneras, cuando hables, con ella, y me dices, sí profe, ya me cambié, entonces, ya yo, ti, ti, o no, no profe, esto está complicado, pues me avisas también, ok, la otra clase, ya de una vez, te digo si, me hice conmigo, no, de una vez, de una vez, ve buscando, sí, porque ya la otra semana, la otra semana, ya hay otra tarea para hacer, y tú quedaste en el aire, ah, bueno, entonces ya, exactamente, de una vez, al mal paso, darle prisa, digo yo, listo Leti, nos vemos entonces, bueno profe, hasta luego, chao,